Gracias. Los puntos tercero y cuarto van a sumarse. Los puntos tercero y cuarto del orden del día, la comparecencia al señor ministro de Cultura y Deporte, a petición propia para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento, se tramitan también acumuladamente con las cinco comparecencias solicitadas por los grupos parlamentarios que acaban de aprobarse por la comisión. Tiene la palabra el señor ministro. Con la venia, señor presidente, señorías, buenas tardes. Como es la primera vez que comparezco en esta comisión, no quisiera desaprovechar la oportunidad de expresarles mi más sincero reconocimiento a su honorable labor, a su fundamental función constitucional de control al Gobierno y también de diálogo y de comunicación entre los dos poderes del Estado vinculados a la voluntad general, la fuente de legitimidad de toda democracia parlamentaria. Es una comparecencia a petición propia para informarles de las líneas generales de acción de un ministerio que, por halago de la fortuna y también, claro, por la confianza depositada en mí por el señor presidente del Gobierno, tengo el honor de dirigir y que gestiona gran parte de la actividad cultural y deportiva de nuestro país. Quiero también situar desde el principio, en relación a esa comunicación a la que me refería, la metodología de trabajo que tenemos la voluntad de desarrollar y que, en verdad, es mucho más que una metodología. Señorías, desde el Ministerio de Cultura y Deporte queremos escuchar a todos y queremos hablar con todos, sectores de la cultura y del deporte, territorios de nuestro país, diferentes administraciones públicas, con la sociedad civil y, por supuesto, con sus señorías. No es una apelación retórica al diálogo, sino una convicción profunda de este ministro que les habla, que entiende la política como un ejercicio racional, cada uno desde su punto de vista ideológico, político, de servicio público y de contribución al bienestar de los ciudadanos y al progreso social. Miren, hace unos días recordábamos el 81 aniversario del fallecimiento en el exilio de uno de nuestros españoles más universales, don Antonio Machado. Él representó, como pocos, una filosofía dialógica que, per se, presupone el reconocimiento del otro, igual y diferente al mismo tiempo. En todo hombre, pensaba el poeta sevillano, anida, a veces contra sí mismo, algo de verdad. El ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve, fue uno de sus proverbios y cantares. Tu verdad, no, la verdad, y ven conmigo a buscarla, cantó de una forma magistral, de una forma hermosa. Este es el primer mensaje que quería trasladarles. La cultura y el deporte de este país merecen que todos nosotros trabajemos de la mano, con lealtad y juego limpio, para que llevemos a la cultura y al deporte lo más lejos posible, a lo más alto, como una seña de identidad de una sociedad plural y pujante, con una riqueza inmensa y con una capacidad de competir, cuando está unida, como pocas naciones en el mundo. Si tomamos la cultura y el deporte como ejemplo, haremos bien nuestro trabajo. Es quizá una de las mejores maneras de hacer España, siendo conscientes de que formamos parte de un proceso histórico y de que en estos momentos ocupamos el final de una hermosa fila, que diría Goethe, después de más de 40 años de democracia constitucional y de tantos siglos de historia compartida. Los valores de la cultura y del deporte forman parte, junto a los sectores y actividades propias de uno y otro ámbito, de las preocupaciones y de las ocupaciones de este ministro que les habla. Cultivarlos y hacer mucha pedagogía con ellos está entre mis determinaciones más claras y, sincera y humildemente, creo que es una forma de favorecer una comprensión de la política basada en la amistad cívica, en el respeto mutuo, en el fair play. Decía don Fernando de los Ríos que en España se necesita la revolución del respeto. Lo dijo en momentos convulsos y difíciles, afortunadamente muy diferentes a los actuales, pero nuestra obligación es recordar este cabal mensaje del profesor de Ronda, socialista y humanista. Hagamos también territorio con las políticas de cultura y de deporte, pensando en las grandes ciudades que representan o deben representar un espíritu cosmopolita y universal, como Madrid, Barcelona, con esa cocapitalidad de cultura y de ciencia, Valencia, Bilbao o Sevilla, por ejemplo, pero también pensemos en el campo, en nuestra España interior, en los pueblos pequeños y en las ciudades medianas. Estoy seguro de que compartirán conmigo que la cultura y el deporte pueden ser dos excelentes herramientas, dos potentes palancas para vertebrar y cohesionar nuestro país, para favorecer el reencuentro y los sentimientos de fraternidad y de unión. Queremos ir mucho a Cataluña y a todos los territorios de España, con una voluntad constructiva, dialogante, respetuosa, sencilla, tratando siempre de ofrecer el lado bueno de las cosas, lo que nos une y lo que nos enriquece desde la pluralidad de lenguas, identidades, sentimientos y culturas que definen la España abierta, civil y europea por la que apostamos. Queremos también enfrentarnos con determinación al reto demográfico, al desafío de la despoblación. En 48 horas en La Rioja sentaremos las bases de nuestra contribución en este sentido en la Comisión Delegada del Gobierno para el reto demográfico de la que formo parte. Tenemos una agenda legislativa amplia y ambiciosa para esta legislatura que acaba de comenzar, desde una ley del deporte hasta culminar el Estatuto del Artista y la ordenación adecuada de las enseñanzas artísticas, pasando por regular armónicamente las profesiones deportivas, promulgar una ley de patrimonio histórico que actualice las nuevas realidades patrimoniales, inmaterial, intelectual, subacuática, industrial, bibliográfica, o regular mejor y favorecer el mecenazgo en colaboración con otros ministerios como los de Hacienda, Universidades o Ciencia, y también en promulgar una nueva ley del cine. No olvido tampoco la importancia de la difusión pública de la cultura y el deporte, de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, o de los deportes minoritarios o menos conocidos, de los valores que están detrás de uno y otro, de los ejemplos que proyectan tantas veces como modelo para nuestros jóvenes y las futuras generaciones. El ente público y la RTVE es fundamental en este sentido, con respeto a su independencia, a su profesionalidad y a su debido pluralismo. Y, por último, en esta suerte de introducción que estoy haciendo antes de entrar en las iniciativas y planes de trabajo concretos, querría también trasladarles una línea de actuación prioritaria que seguirá el Ministerio de Cultura y Deporte y que afecta de forma transversal a todas sus direcciones y organismos. Se trata de afianzar y profundizar en la perspectiva de género, imprescindible a nuestro juicio, para cumplir con el mandato constitucional de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, de la no discriminación, la interdicción del acoso, el abuso y la dominación. En efecto, son las mujeres las que participan con mayor intensidad en las actividades culturales y artísticas, las que asisten con más asiduidad a acontecimientos culturales, las que leen más y las que realizan con más determinación actividades artísticas. Sin embargo, las cifras de empleo de las mujeres y los datos sobre propiedad intelectual no se corresponden con esta realidad. En 2018, la distribución por sexo de las personas que forman parte de las entidades de gestión de derechos de autor indica que solo el 23,8% son mujeres y en el campo de las artes audiovisuales el desequilibrio también es patente cuando solo un 23,7% de los largometrajes de producción española contaron con una mujer en su guión o en su dirección. En el ámbito del deporte, nuestras deportistas obtuvieron en Río 2016 más medallas que los hombres y el número de licencias femeninas con respecto al de las masculinas, tanto en las disciplinas individuales como por equipos, se ha incrementado de forma muy sensible. Señorías, debemos corregir esta situación que refleja una brecha inaceptable entre el ser y el deber ser, entre la realidad cruda del poder y de las inercias y la formación y vocación de las mujeres. Para ello, será importante, en primer lugar, la labor que desarrollemos desde el Observatorio de Igualdad de Género, que desde su creación hace un año ha venido realizando estudios sobre la aplicación de la ley de igualdad en el ámbito de la cultura. Los resultados pensamos presentarlos, junto con otros trabajos, en los próximos meses. Esos estudios y análisis deberán servir como diagnóstico, como una radiografía detallada de la desigualdad en los distintos sectores de la cultura, en aspectos como el acceso de las mujeres al poder o la participación de las mismas en la gobernanza de las políticas, instituciones y organismos. Del estudio citado se derivará un plan de acción con medidas concretas que me gustaría compartir con todos ustedes con el fin de contribuir decisivamente a superar barreras internas, obstáculos, sesgos y brechas, es decir, hacer de la igualdad una realidad justa, constatable y permanente, sin retrocesos. Como he dicho, la perspectiva de género debe proyectarse sobre todos y cada uno de los distintos centros directivos del Ministerio de Cultura y Deporte que ya cuentan con más mujeres que hombres en sus ámbitos de responsabilidad principal. Tenemos previsto realizar estudios al respecto, así como promover la elaboración de manuales de buenas prácticas a realizar en colaboración con las comunidades autónomas. Pero me permitirán abordar brevemente las diversas iniciativas en materia de políticas de igualdad, las que ya se están implementando y las que se adoptarán con carácter inmediato en cada uno de los centros directivos que integran este Ministerio. El Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales introduce el Plan de Acción 50-50 para el 2025, dirigido a favorecer una mayor y mejor incorporación de las mujeres en el sector audiovisual. Entre otras medidas, el nuevo borrador de la futura Ley del Cine, que se encuentra en trámite de información pública, prevé que las obras dirigidas por mujeres puedan considerarse obras difíciles, como lo son también los cortometrajes, las coproducciones extranjeras o las que se realizan en las otras lenguas españolas, diferentes al castellano, lo que les permitirá optar a un aumento de ayudas públicas de hasta un 75%. Es lo que se conoce como la función promocional del derecho que debe servir no sólo para sancionar lo que está prohibido, sino también para premiar o favorecer lo que consideramos valioso, positivo. Asimismo, y con carácter inmediato, la modificación de la orden de bases de ayudas a la producción de largometrajes y cortometrajes, que salió a trámite de audiencia al pasado martes 18, ya incorpora dos nuevas medidas para revertir la situación actual de desequilibrio. En primer lugar, en los criterios de valoración en los que, para poder acceder a la puntuación extra, ahora se exige que la participación sea exclusivamente femenina. Y, en segundo lugar, se reserva un porcentaje del crédito del 35% de las distintas líneas para proyectos dirigidos por mujeres. Esta iniciativa será aplicable en 2020 para las ayudas a la producción de cortometrajes y las ayudas selectivas a la producción de largometrajes. Y, a partir de 2021, será aplicable también para las ayudas generales a la producción de largometrajes. Desde el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, se busca incidir especialmente en las discriminaciones históricas en las que arrastramos a lo largo del tiempo. Por eso, la gestión artística en las próximas temporadas fomentará la presencia de la mujer en las programaciones de las unidades, recuperando la memoria artística de aquellas mujeres que fueron relegadas o marginadas históricamente y promoviendo la presencia de nuevas creadoras hasta equipararlas a la presencia masculina. En este sentido, quiero destacar el trabajo que ya realiza el Centro Dramático Nacional que en esta temporada 2019-2020 ha conseguido equilibrar la presencia de hombres y mujeres en la programación de los teatros María Guerrero y Vallín Clán. Tanto la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación como la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura exigen el respeto de la paridad en los jurados de convocatorias de ayudas y de premios nacionales así como en las comisiones de valoración. En el caso de la Dirección General del Libro también se reflejan las medidas contempladas en el tercer plan estratégico 2019-2023 Igualdad en Biblioteca se llama cuyo eje transversal es la igualdad de género y que incluye iniciativas para la visibilidad del patrimonio cultural creado por mujeres, planes de lectura y de dotación bibliográfica, un mapa de autoras, la colaboración con asociaciones y organizaciones de apoyo a la igualdad de género y LGTBI y la distinción del sello CCB Consejo de Cooperación Bibliotecaria. En él se incluirá como criterio de valoración que sean proyectos que tengan en cuenta la igualdad de género. La visibilidad y difusión de la obra de escritoras y mujeres relacionadas con el mundo de la cultura también es una línea estratégica específica en la Biblioteca Nacional de España y de la Dirección General de Bellas Artes con campañas específicas en medios sociales y canales web institucionales en torno al próximo 8 de marzo. Los museos tienen un protagonismo especial en la programación del festival Ellas Crean organizado en colaboración con el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Igualdad así como en la programación anual de los museos estatales con exposiciones temporales con un enfoque de género como la exposición Sorolla femenino plural que se inaugurará en el Museo Sorolla el próximo mes de junio también apoyaremos la presencia femenina progresivamente con criterios de paridad en los patronatos de nuestros museos en el deporte a partir de este año olímpico y preolímpico también debemos incrementar la participación de las mujeres especialmente en los cuadros técnicos en la gestión y en la dirección de las organizaciones deportivas nos hemos propuesto igualmente trabajar en la regularización y mejora de las condiciones laborales de las deportistas apoyando el mejor reconocimiento de sus derechos un primer paso se dio la semana pasada con la firma del convenio en esta solemne casa y por supuesto en facilitar la conciliación de la vida personal laboral y deportiva para hombres y para mujeres hemos elevado ya la exigencia de la presencia femenina para solicitar subvenciones del Consejo Superior de Deportes pasando de exigir tres mujeres en junta o un 33% de representación femenina en 2018 a un número de cuatro mujeres o un 40% en la actualidad y vamos a seguir apostando por la presencia de la mujer en el deporte tanto a través del programa Universo Mujer considerado acontecimiento de excepcional interés público como mediante las actuaciones directas del Consejo Superior de Deportes de su presidenta y con el programa Mujer y Deporte de las federaciones tras darles cuenta de las medidas en materia de igualdad de género de carácter transversal e integral y que afectan a todas las áreas del Ministerio es momento ahora de comenzar con lo previsto en las diferentes direcciones y organismos para esta legislatura Comencemos por la Dirección General de Industrias Culturales Propiedad Intelectual y Cooperación En este ámbito señorías los derechos de propiedad intelectual han pasado a desempeñar un papel fundamental en el diseño de las políticas culturales dentro y fuera de España Hoy constituyen un pilar básico de las industrias culturales y creativas son una herramienta clave para proteger la creatividad fomentar la innovación y desarrollar la economía del conocimiento donde nuestro país tiene un enorme potencial Es obligación del gobierno ofrecer seguridad jurídica en este terreno fértil y lleno de oportunidades Por eso seguiremos vigilantes para que desde todos los ámbitos se actúe limpiamente con respeto a las reglas a la ley a la deontología profesional y a las buenas prácticas también en las GAE Nos proponemos asimismo crear la Oficina Nacional de propiedad intelectual sobre la que este ministerio ya está trabajando y que dará cumplida cuenta a los acuerdos de gobierno con Unidas Podemos y a los acuerdos de investidura Incluso hemos procedido a cambiar la denominación de este centro directivo con la finalidad de incluir y de subrayar el término propiedad intelectual en consonancia con el peso que la normativa y todos los aspectos relacionados con el ejercicio de los derechos de autor y los derechos conexos han cobrado en los últimos años Las industrias culturales y creativas son en efecto un sector estratégico para el desarrollo económico la competitividad y el empleo además de contribuir a la cohesión social y a la promoción de la diversidad cultural Su contribución al PIB en España es de un 3,2% y al empleo del 3,1% Para apoyar a este sector resultan fundamentales las líneas de ayudas existentes las ayudas de acción y promoción cultural y las ayudas a la modernización e innovación de las industrias culturales y creativas mediante proyectos digitales y tecnológicos Por otra parte la industria cultural del videojuego se considera estratégica para la economía digital en España ya que cuenta con un gran potencial de crecimiento e innovación entre las industrias de contenidos digitales Por ello crearemos una nueva línea de ayudas enfocada con carácter exclusivo al desarrollo de videojuegos y de otros contenidos fruto de la creación digital En cuanto al sector de la propiedad intelectual cuya importancia les acabo de subrayar en el ministerio se van a continuar los trabajos ya iniciados en 2019 para la transposición de la directiva del mercado único digital Su objetivo fundamental es mejorar el funcionamiento de la cadena de valor de las industrias creativas acabando con los desequilibrios existentes en el mercado digital de la cultura y garantizando una situación justa y sostenible para los creadores cuyos contenidos se explotan en internet Este ministerio señorías está plenamente comprometido en la lucha contra la piratería de los productos culturales Para ello en esta nueva legislatura focalizaremos nuestros esfuerzos en continuar con el fortalecimiento de la sección segunda que ha conseguido durante el último ejercicio una reducción en los tiempos de tramitación de sus actuaciones gracias al compromiso del ministerio de cultura y deporte en el refuerzo de su dotación humana y material ello combinado con acciones educativas y de sensibilización ha logrado disminuir sustancialmente el fenómeno de la vulneración de los derechos de propiedad intelectual en internet También me gustaría hablarles señorías de la importancia que para este gobierno tiene el desarrollo de la cultura en el medio rural como una de las vías para atajar el fenómeno de la despoblación y de enfrentarnos con posidades de éxito al reto demográfico El ministerio trabaja para profundizar en esta línea en los próximos años dedicando más recursos y avanzando en iniciativas en marcha tales como la elaboración de un manual para la gestión de proyectos culturales en el medio rural El desarrollo de la cultura en el medio rural es una de las líneas prioritarias de este departamento que lo afronta desde el proyecto Cultura y Ruralidades que incluye diferentes acciones como el foro Cultura y Medio Rural También les adelanto que este ministro va a recorrer España todo lo que pueda lo que su agenda permita para llevar la cultura y el deporte a los territorios sobre todo a las zonas que más lo necesitan En el ámbito internacional me gustaría subrayar por su importancia nuestras relaciones con la Unión Europea Nuestros principales objetivos al respecto son los siguientes Comenzar en primer lugar los trabajos en aras a preparar la presidencia española de la Unión Europea que será en el segundo semestre de 2023 así como el procedimiento para la selección de una candidatura española para la capital cultural en 2031 En cuanto a Acción Cultural Española que nos ayuda decisivamente en nuestra proyección exterior uno de los eventos claves de este año es la exposición internacional Dubai 2020 El proyecto del Pabellón de España coordinado por Acción Cultural Española está diseñando una exhibición sobre nuestro país que bajo el lema de Inteligencia para la Vida mostrará una España sostenible desde un pasado que se mantiene a través de su patrimonio cultural hasta un futuro marcado por la innovación y el desarrollo en sectores como la energía los transportes y la medicina pasando por un presente de calidad de vida de derechos sociales de seguridad jurídica y de seguridad humana y de protección de la naturaleza entre otros valores Señorías quisiera destacar dos actividades de gran relevancia en las que el Ministerio se está implicando especialmente el quinto centenario de la primera vuelta al mundo y la celebración del año santo Sacoveo en 2021 Como ya sabrán el pasado 10 de agosto se iniciaron los actos conmemorativos del quinto centenario de la primera vuelta al mundo El gobierno a través del Ministerio de Cultura y Deporte se compromete a mantener el nivel de las actividades conmemorativas entre las que destaca la repetición de la gesta por parte del BUC Escuela Juan Sebastián Elcano desde agosto del pasado año hasta septiembre de 2022 así como la exposición El viaje más largo en el Archivo General de Indias que ha terminado hace unos días y que se exhibirá en junio de junio a octubre de este año en el Museo San Telmo de San Sebastián En cuanto a la celebración del año santo Sacoveo 2021 esta se plantea como una gran oportunidad para potenciar el camino de Santiago para potenciar los caminos de Santiago que está demostrando un papel fundamental como factor regenerador del territorio En los últimos dos años el Consejo Jacoveo presidido por el Ministro de Cultura y Deporte se ha reunido en once ocasiones para coordinar actuaciones en el camino y preparar la celebración del año santo De esta forma además de poner en marcha el programa de beneficios fiscales para las empresas colaboradoras se está organizando un programa conjunto Sacoveo 2021 Desde el punto de vista patrimonial la Dirección General de Bellas Artes está trabajando en el diseño e implementación del programa Sacoveo de conservación y puesta en valor de bienes culturales integrado por más de 20 proyectos Hablemos ahora de la Dirección de Bellas Artes de los museos del Museo Nacional del Prado del Centro de Arte Reina Sofía y del Nacional Thyssen Bornemitsa El programa del Ministerio para las Bellas Artes se basa señorías en la cultura como un derecho y en el patrimonio histórico como un gran recurso contemporáneo comprensivo que no se puede deslocalizar que está repartido por todo el país el segundo del mundo en patrimonio El patrimonio cultural es un elemento de cohesión formativo científico y económico La cultura y especialmente el patrimonio histórico constituye además por su relación con el turismo uno de los grandes recursos económicos del país recurso fundamental para la España de interior o más despoblada Empezando por la protección jurídica de nuestro patrimonio histórico es importante destacar el anteproyecto de modificación de la legislación del patrimonio histórico español que está terminando de redactar mi ministerio La ley 16 barra 85 de patrimonio histórico español necesita una puesta al día en ciertos puntos tras 35 años de vigencia Se trata de una buena ley que ha contribuido grandemente a la protección y acrecentamiento de nuestros bienes culturales pero la transformación del patrimonio histórico ha sido tan grande en lo conceptual y en lo material que debe ser renovada en algunas materias Por otra parte otra ley mucho más reciente y complementaria de la anterior la ley 10 barra 2015 de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial hay que tenerla en cuenta aunque es verdad que cuenta no cuenta con todo el consenso que sería deseable Con vistas a actualizar este bloque normativo en ambas vertientes mi departamento está terminando de elaborar un borrador de anteproyecto de ley modificativo de las dos normas con novedades como la exigencia de proyectos de conservación para intervenir sobre el patrimonio mueble e inmueble la regulación del impacto visual la configuración del paisaje cultural como nueva categoría de protección y la inclusión del patrimonio audiovisual y cinematográfico y del patrimonio subacuático como parte integrante del patrimonio histórico Espero poder presentar este anteproyecto a los diferentes grupos parlamentarios para analizarlo debatirlo y obtener un consenso similar al de la ley del 85 que fue apoyada en las cortes generales por la mayor parte de los grupos parlamentarios Tras la protección jurídica del patrimonio histórico vamos a detenernos en los museos brevemente Me gustaría señalar a sus señorías que se trata de acrecentar la aportación de los museos a las funciones que les atribuye la legislación la investigación la conservación la difusión y la puesta en valor de los bienes culturales que albergan Quiero resaltar que impulsaré las funciones como órganos encargados de investigar y conservar sus colecciones que con frecuencia tiende a olvidarse en beneficio de actividades públicas Los museos son centros abiertos y accesibles pero deben ser también centros que deben estar al servicio de las colecciones que albergan Han transcurrido 32 años desde la aprobación del vigente reglamento de museos estatales y por eso parece necesaria su actualización mediante una nueva norma que atienda las necesidades actuales de los centros museísticos adaptando la normativa vigente a la evolución que han experimentado en los últimos años Por eso pretendemos la aprobación de un nuevo reglamento de museos de titularidad estatal El reglamento precisará el régimen de acceso público a los bienes y servicios de los museos estatales y definirá los procedimientos para la formación ordenación y estudio de sus colecciones Para ello estamos redactando un borrador que incluya la nueva problemática de los museos que se refiere no solo a los museos de titularidad estatal sino también al sistema español de museos y a las nuevas circunstancias que van apareciendo como la aparición de sucursales de museos extranjeros la colaboración público-privado o la exigencia de medidas de seguridad de estos centros frente a catástrofes como el incendio de Notre Dame En este ámbito es necesario destacar la importancia del programa cuatrineal de inversiones culturales 2020-2023 que permitirá impulsar la renovación de las infraestructuras que ocupan nuestros museos acercándonos de forma pabloatina a las cifras de inversión anteriores a 2012 Se está trabajando también en el destino que se deba dar al gran edificio de la Tabacalera de Madrid para determinar de forma definitiva su sentido orientado especialmente a la creación contemporánea articulada en torno a exposiciones talleres y espacios de trabajo y de encuentro Otro de los objetivos será acercar los nuevos lenguajes artísticos al público con el convencimiento de que esta es la mejor forma de fomentar la creatividad artística en nuestro país Para ello estamos preparando la recuperación integral de este edificio En el ámbito de los archivos uno de los objetivos de esta legislatura será añadir a su función primordial que es servir a la investigación y al conocimiento de la historia la puesta en marcha de otras actividades como recursos culturales y educativos el reto tecnológico y la memoria democrática Para todo ello se intensificará la cooperación territorial con las comunidades autónomas la Federación Española de Municipios y Provincias y las universidades a través del Consejo de Cooperación Archivística así como la colaboración interministerial Asimismo se prevé el impulso de pares del portal Archivos Españoles como la principal plataforma de difusión del patrimonio histórico documental español Para ello en 2020 se incluirán en este sistema las propuestas elaboradas por la Comisión de Normas Españolas de Descripción Archivística Queremos también contribuir al apoyo y a la visibilidad del archivo Tarradellas en el monasterio del Poblet y a todas las iniciativas que ayuden a preservar nuestra memoria colectiva nuestra historia común En cuanto a los proyectos que se van a emprender mención aparte merece el Instituto de Patrimonio Cultural de España y la revitalización del Consejo de Patrimonio Histórico con las comunidades autónomas y la Administración General del Estado Teniendo en cuenta el volumen de trabajo del Instituto con más de 800 proyectos anuales su presupuesto superior a 20 millones de euros por año esperamos que pueda desplegar nuevas actuaciones y servicios entre otros ejecutar un programa de transformación integral de los planes nacionales de patrimonio cultural que el Ministerio presentó en el Consejo de Patrimonio Histórico celebrado en octubre del año pasado sin que estos planes nacionales se interfieran en la gestión activa de la protección de los bienes culturales Estos planes a través de los cuales el Instituto desarrolla sus competencias de investigación y conservación de los bienes culturales nacieron a comienzo de los años 90 con el objetivo de convertirse en herramientas de conocimiento y estudio de los bienes culturales Esta actuación renovadora está en una primera fase de implementación que concluirá en 2022 con la renovación de los planes convirtiéndolos en instrumentos de referencia nacional e internacional para el conocimiento de los bienes culturales Pensemos en patrimonio y medio ambiente o en patrimonio y medio rural Por último señorías quisiera destacar el lugar tan destacado que nuestro país ha alcanzado en lo referente a la arqueología subacuática fruto de una política de estado continuada durante más de 20 años Hay que destacar que España es el país con mayor número de bienes inscritos en el registro de buenas prácticas de la UNESCO siendo el último de los proyectos aprobados el Nuestra Señora de las Mercedes que recoge el caso jurídico ganado en todas las instancias judiciales por el Estado frente a la empresa Odyssey Marine Exploration y su difusión posterior a través de la exposición El último viaje de la fragata Mercedes En este mismo ámbito España y México emprenderán este año una campaña arqueológica conjunta para continuar con la localización de los restos del navío Nuestra Señora del Juncal uno de los dos buques insignia de la flota de Nueva España hundida en las costas de México en 1631 La nueva campaña que se llevará a cabo durante diez días en primavera estará confinanciada por ambos países y contará con participación española con un equipo del Museo Nacional de Arqueología Subacuática para garantizar esa presencia Por otra parte se organizará de manera conjunta una exposición en España y México basada en nuestra historia compartida Es propósito en fin de mi ministerio reforzar las estructuras administrativas para el ejercicio de la función constitucional de defensa del patrimonio histórico contra la expoliación y el intrusismo así como potenciar la defensa del patrimonio arqueológico monumental e inmaterial en el ámbito de las competencias estatales y siempre en colaboración con las comunidades autónomas En cuanto a la situación del Museo Nacional del Prado tras el éxito de celebración del Bicentenario que ha supuesto 3.203.417 visitantes récord del Museo en toda su historia destaca como bien sabrán la operación de restauración y rehabilitación arquitectónica del Salón de Reinos para su integración en el campus del Museo Actualmente se encuentran en ejecución el descubrimiento y restauración de las pinturas murales originales así como las obras de consolidación y restauración del forjado del techo del salón En segundo lugar se encuentran en ejecución las obras de acondicionamiento de las galerías jónicas norte y sur del edificio Villanueva habiendo comenzado el 4 de diciembre del XIX y estando su finalización prevista para otoño de este año Hablemos ahora del Reina Sofía un poco Al Reina y al Prado ya saben ustedes que le separa Picasso De Picasso en adelante es el Reina Sofía y de Picasso hacia atrás es el Prado En primer lugar lo primero que quiero decir es que tenemos un presupuesto de 2.611.000 euros previsto para el inicio de la obra de rehabilitación de la planta cero del edificio de Sabatini como espacio expositivo y para el año 2021 el museo tiene como proyecto fundamental la nueva presentación de sus fondos en esta reestructuración de la colección y gracias a la recuperación del espacio de la planta cero por primera vez y de forma permanente podrán ser vistos los fondos más contemporáneos de la colección En esta exposición se presentarán las adquisiciones de los últimos años centradas en gran parte en torno a la arquitectura y al diseño organizadas en torno a nuevas lecturas y focos de atención en los que destacará el arte español en relación con la producción artística internacional Otro de los puntos a destacar en esta nueva presentación va a ser el papel central otorgado al exilio español Fruto de un trabajo de varios años esta presentación que se podrá ver en la planta cuarta del edificio Sabatini será posible gracias a la adquisición de un conjunto importante de obras y de archivos provenientes de los países de la diáspora y de la colaboración de las familias e instituciones del exilio español dispersas en la geografía latinoamericana En tercer lugar tras varios años de negociaciones la implantación en Santander del centro asociado del Museo Reina Sofía Archivo La Fuente con sede en el antiguo Banco de España ha comenzado su cuenta atrás gracias al acuerdo firmado por este gobierno a través del Ministerio de Cultura y Deporte el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Ayuntamiento de Santander El objetivo es la creación de un centro asociado destinado a la exposición conservación y puesta a disposición del público y de los investigadores del Archivo La Fuente Al mismo tiempo se trata de generar en el inmueble un espacio destinado al arte contemporáneo y también desde una perspectiva más amplia y más política hacer territorio ayudar a una mejor vertebración de España Por último el próximo otoño se cumple el 30 aniversario del Museo del Reina Sofía Para ello el museo ha preparado un amplio abanico de exposiciones y actividades entre las que destacan las dedicadas a Modrián a Concha Jerez ganadora del Premio Velázquez de Artes Plásticas de 2017 y al artista argentino León Ferrari en el marco de la celebración del centenario de su nacimiento Una breve nota también sobre el Museo Nacional Thyssen-Bornemisa Quiero destacar que el año pasado la fundación pública que lo administra aprobó y puso en marcha el plan estratégico 2019-2023 con el objetivo entre otros de situarse en la vanguardia de la tecnología convirtiendo al museo en líder en modernización del modelo museístico llevando a cabo una verdadera transformación digital en la gestión interna del museo permitiendo de esta forma la innovación en contenidos y experiencias En línea con estos objetivos en 2019 comenzarán las inversiones necesarias que continuarán en 2020 para que este museo siga siendo lo que es uno de los mejores museos de este país Libro y Biblioteca Nacional de España Señorías la dirección general la dirección general del libro y fomento de la lectura recuperada por el gobierno en la anterior legislatura y con una nueva directora general desde hace unos días asume ahora nuevos retos en esta legislatura el principal de los cuales es también un compromiso del pacto de gobierno el pacto por la lectura que nos gustaría abrir a todas las fuerzas políticas y a los territorios comunidades autónomas y ayuntamientos en el marco más amplio de un pacto de estado por la cultura que garantice recursos suficientes y que apoye singularmente la creación de los jóvenes creemos que es el momento de establecer una estrategia clara decidida y duradera para fomentar la lectura leer nos hace libres mucho más que la verdad entendida como única e indiscutible la dirección general del libro y fomento de la lectura coordinará una serie de medidas para alcanzar nuestros objetivos reformar y revitalizar el observatorio de la lectura y del libro revisar el plan de fomento de la lectura para introducir mejoras impulsar la actividad literaria en los institutos con charlas de sus escritores preferidos y por toda España y tener en cuenta en todo momento los nuevos formatos de lectura audiolibros formatos digitales en general y el reto pero también la oportunidad que supone para nuestro objetivo principal crear hábito lector el segundo de los retos que asumimos es la recuperación del plan extraordinario de dotación bibliográfica un objetivo coherente con el pacto por la lectura y con el reconocimiento del patrimonio bibliográfico pues sin novedades bibliográficas y sin más libros en las bibliotecas es difícil recuperar la afluencia de lectores este plan se articuló en 2006 y es vital recuperarlo para dotar de nuevos fondos a nuestras bibliotecas tenemos grandes bibliotecas pero a veces sin fondos actualizados lo que hace que los lectores no acudan a ellas la tercera línea de actuación prioritaria será el apoyo al sector del libro con especial hincapié en las librerías y en el sector de la traducción el libro es el sector cultural en España con más peso en el PIB es un sector saneado en crecimiento que crea empleo de calidad y que exporta valor añadido a nuestro país el cuarto objetivo principal es el fortalecimiento de la promoción y difusión en el exterior del sector del libro para ello se contemplan diversos programas y actuaciones especialmente a través de la gestión y organización de nuestra participación en ferias internacionales tanto para la promoción de nuestros autores en todos los idiomas oficiales de España como para el apoyo del sector editorial a destacar a este respecto nuestra participación en la feria del libro de Frankfurt en 2021 donde España será el país invitado de honor lo que ofrece una magnífica oportunidad para la promoción internacional de nuestra cultura y de nuestros autores en mercados estratégicos de interés para España como el francés el anglosajón y el italiano señorías no podemos hablar del libro y la lectura sin referirnos a la labor de la biblioteca nacional de España en donde la digitalización es una de nuestras apuestas abriendo las puertas a investigadores y ciudadanos en general universalizando a nuestros grandes autores como hemos hecho por ejemplo con la obra de Antonio Machado queremos también recordar y honrar a muchos de nuestros clásicos aprovechando las efemérides y divulgando su pensamiento Pérez Galdós Concepción Arenal Miguel de Libes o Manuel Azaña entre otros y otras están entre los proyectos más inmediatos algunos ya en plena realización y lo haremos en nuestra lengua común el castellano o el español si pensamos en América Latina y en todas las lenguas de España en las demás lenguas españolas como dice la Constitución el INAEM señoras señorías uno de los buques insignia del Ministerio es el Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música en 2019 el conjunto de las unidades que lo forman realizaron 1.762 funciones tanto en sus respectivas sedes como en gira dentro y fuera de España un total de 800.000 espectadores siguieron sus actuaciones conciertos y espectáculos con una ocupación media del 85% de las salas el INAEM desarrolla una importantísima y estratégica actividad de fomento de las artes escénicas y musicales en colaboración con los sectores públicos y privados en la música a través del Auditorio Nacional la Orquesta y Coros Nacionales de España el Teatro de la Zarzuela el Centro Nacional de Difusión Musical y la Joven Orquesta Nacional de España el Teatro a través del Centro Dramático Nacional la Compañía Nacional de Teatro Clásico y el Museo Nacional de Teatro y la Platea que lleva el Teatro a ciudades de entre 12.000 y 50.000 habitantes que recuerda a Lorca y Ugarte en su barraca la danza a través de la Compañía Nacional de Danza y del Ballet Nacional de España y el Circo sin olvidarnos de la labor documental y de formación técnica del Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música y del Centro de Tecnología del Espectáculo respectivamente de todas las Artes Escénicas quizás sea la danza en estos momentos la que necesite de un renovado impulso de un esfuerzo redoblado para ello este ministerio creará en 2020 este año una nueva unidad de gestión artística dentro del INAEM dedicada específicamente al Fomento Nacional e Internacional de la Danza el Centro Nacional de Difusión de la Danza seguiremos el exitoso modelo del Centro Nacional de Difusión Musical creado en 2011 las danzas españolas de raíz y el flamenco así como el diseño de programas pedagógicos transversales a todos los ámbitos de su competencia o la promoción de actividades orientadas al reciclaje de los bailarines profesionales al final de su carrera artística serán otros dos ejes fundamentales de la actividad del nuevo centro dentro de este plan de impulso a la danza está también el proyecto de construcción de un teatro nacional de la danza que se pretende ubicar en los terrenos aledaños al Museo del Ferrocarril en el Distrito de Delicias en Madrid no quiero olvidar la necesidad de actualizar normativamente el INAEM de adaptarlo a los tiempos de mejorar de acuerdo con el Estatuto del Artista las condiciones laborales de una actividad diferente a la que debemos mirar y tratar con sensibilidad favoreciendo su carácter ejecutivo y sorteando obstáculos burocráticos muchas veces innecesarios sigamos con el Instituto de Cinematografía y las Artes Audiovisuales la sociedad actual señorías se encuentra inmersa en una cultura fundamentalmente audiovisual y digital por ello es esencial potenciar el sector como uno de los motores de desarrollo de España una hub digital español o un hub digital español sobre el que ya estamos trabajando con economía hacienda industria y exteriores que favorezca y potencie nuestras inmensas posibilidades como país en este ámbito incluyendo las series y los videojuegos en 2020 queremos abrir una nueva etapa para nuestro cine y el audiovisual en colaboración con las comunidades autónomas emprendemos desde ya el camino hacia un nuevo modelo de ayudas que ponen especial acento en las políticas de género y en la internacionalización de nuestro cine favoreciendo para ello las coproducciones y las películas de calidad con potencial internacional el pasado martes 18 salió a trámite de audiencia la modificación de la orden de bases de ayudas a la producción de largometrajes y cortometrajes que más allá de las medidas específicas para aumentar la presencia de mujeres en el sector que les he relatado introduce varias novedades entre ellas las siguientes en las ayudas selectivas se aumenta la dotación en 300.000 euros y también se elimina el techo de coste máximo del proyecto lo que permitirá optar a estas ayudas a proyectos denominados comúnmente de tamaño medio susceptibles de participar en festivales internacionales asimismo un incremento del 20% en el límite de la cuantía percibir por los proyectos con consideración de obras audiovisuales más difíciles pasando así del 40% al 60% se introduce por primera vez la exigencia de un porcentaje de pago efectivo previo a los guionistas para poder optar a la ayuda y se apuesta también por apoyar al sector de la animación con una adecuación del sistema de puntos con el objetivo de preservar la riqueza y pluralidad del panorama audiovisual en todo el territorio se favorece también la producción y difusión de obras en lenguas cooficiales con un aumento del 60% al 80% del porcentaje de ayuda pública que pueden recibir estos proyectos en materia de inclusión se introducen medidas para promover la accesibilidad a personas con discapacidad o con capacidades diferentes tanto creadores como espectadores y finalmente en materia de internacionalización conscientes de que la participación de productoras españolas en proyectos extranjeros favorece que colaboren en nuevas coproducciones en el futuro intercambiando el papel de productor mayoritario y minoritario se fomentará los proyectos en régimen de coproducción minoritaria permitiendo entre otras medidas que puedan optar a las ayudas selectivas este repaso de las medidas inmediatas que conlleva la modificación de la orden de bases de ayudas a la producción no es exhaustiva y se complementará próximamente con otra orden para ayudas de distinta naturaleza como son la distribución independiente o la organización de festivales de hecho este es solo el primer paso en el marco de una transformación a largo plazo más profunda y comprensiva me refiero a la modificación de la ley 55 barra 2007 de cine con el objetivo de adaptar a las nuevas realidades del sector entre las diversas modificaciones que se prevén en esta iniciativa legislativa que ya está en curso al margen de las ayudas a la producción ya mencionada se incluye lo siguiente una revisión de los criterios de coproducción de obras audiovisuales para favorecer la internacionalización de nuestro cine una mejora de los sistemas para recabar información relativa a la exhibición en España pues medir correctamente nuestros hábitos de consumo audiovisual es imprescindible para tomar las decisiones más adecuadas aquellas que ayudan al sector además de las líneas prioritarias de trabajo del instituto quiero destacar otras tres de especial relevancia en primer lugar nuestra determinación de adoptar medidas para atraer rodajes extranjeros a España se está colaborando con el Ministerio de Hacienda para incorporar fórmulas que nos hagan más competitivos en el entorno internacional sin menoscabo de las producciones propias y evitando también que volvamos al pasado de ser mano de obra y paisajes para que sea de verdad una atracción y una igualdad de trato con las productoras españolas en segundo lugar la promoción del cine español con una serie de iniciativas que pasan por mejorar la promoción institucional y adoptar nuevas tecnologías de difusión que haga llegar a los ciudadanos la diversidad y calidad de nuevas producciones audiovisuales para ello contamos por un lado con un protocolo de colaboración con RTVE que también extenderemos al deporte y en especial con el apoyo de nuestros festivales y certámenes nacionales en tercer lugar la internacionalización de nuestro cine a la que ya he hecho alguna referencia pero que en ningún caso se limita únicamente a apoyar las coproducciones queremos reforzar los lazos con dos mercados de los que formamos parte porque compartimos cultura e identidad por un lado Europa y por otro lado Iberoamérica el eco de todo nuestro cine desde el cine de los orígenes hasta el cine clásico y el contemporáneo reverbera en el presente y es un legado que debe ser preservado para generaciones futuras por ello la difusión y conservación de nuestro patrimonio audiovisual es una de las grandes prioridades de este gobierno y no quiero cerrar este apartado sin hacer referencia al esfuerzo ineludible que representa este objetivo queremos redefinir casi refundar la Filmoteca Española para salvaguardar y dar a conocer la riqueza de nuestro cine esta compleja iniciativa que emprendió el anterior ministro de Cultura José Guirao continuará siendo una de nuestras prioridades en la presente legislatura Seguimos trabajando en un plan estratégico de recursos humanos así como en eventuales inversiones en infraestructuras y renovación de tecnologías para responder a las necesidades de conservación y restauración que plantea el cine digital y poder preservar adecuadamente nuestros archivos que crecerán con nuevas y necesarias adquisiciones para todo ello en la futura ley de patrimonio histórico reconoceremos la naturaleza específica del patrimonio audiovisual y la función de las Filmotecas como las instituciones que lo preservan que adquirirán así un estatuto similar al de los archivos y museos nacionales Este ministro cinéfilo irreductible ha acompañado al mundo del cine en todos los festivales hasta la fecha y va a seguir haciéndolo con entusiasmo y voluntad real de apoyo pronto estará en el Festival de Málaga y muy pronto homenajearemos recordaremos honraremos a José Luis Cuerda y a su cine único e irrepetible Por último señorías vamos a entrar a analizar las prioridades de la otra de las grandes áreas que conforman este ministerio el Consejo Superior de Deportes El compromiso del gobierno con el deporte es prioritario y así lo puso de manifiesto el presidente del gobierno Pedro Sánchez en su investidura y en los diferentes pactos firmados para hacer posible la misma Entendemos el deporte como política pública también como un derecho individual y colectivo pero creemos que para su impulso decidido es necesario contar con la colaboración e implicación activa del resto de instituciones y agentes tanto públicos como privados Señorías el deporte desempeña un papel básico en la educación integral de los niños las niñas y los jóvenes fomenta valores básicos de una sociedad democrática abierta y pacífica valores como el del esfuerzo el trabajo en equipo el fair play la solidaridad y la cooperación el respeto al adversario y a las reglas del juego limpio o el afán de superación incluso el disfrute y el placer el óptium de los clásicos que produce cualquier espectáculo deportivo antes recordábamos las palabras de Albert Camus todo lo que sé sobre la moral y las obligaciones de los hombres lo aprendí del fútbol decía los resultados de la encuesta de hábitos deportivos cuya próxima edición conoceremos este año 2020 señalan que el deporte es practicado cada vez más en todo rango de edad y situación social los datos indican como saben muchos de ustedes que más del 53% de los españoles practicó deporte en el último año si el deporte difunde valores educa y contribuye a la construcción de toda sociedad dinámica y participativa coincidirán conmigo en que una adecuada gestión desde los poderes públicos es fundamental aprovecho este punto de mi comparecencia para destacar con especial énfasis la nueva regulación normativa a partir del anteproyecto de ley existente elevado al consejo de ministros de 1 de febrero de 2019 que ustedes conocen con este impulso normativo nos hemos marcado varios objetivos que reflejan también el modelo de deporte que defendemos y que seguro vamos a compartir la igualdad real y efectiva de hombres y mujeres la inclusión y el fomento del deporte de personas con discapacidad o con capacidades diferentes el fomento de la actividad física y la lucha contra el sedentarismo la protección digna de los deportistas el reconocimiento de sus derechos de los deportistas y de las deportistas mientras se forman mientras desarrollan su actividad y también cuando la abandonan la mejora de la transparencia y gobernanza de las organizaciones y de la financiación del deporte el desarrollo de un plan de internacionalización y diplomacia deportiva ejemplo del mundo en deportes de equipo lo decíamos antes también con la carga de profundidad también axiológica que esto tiene somos muy buenos cuando estamos juntos la promoción activa del deporte de base femenino y universitario y el combate contra el racismo y la xenofobia contra la intolerancia y contra los delitos de odio paso a continuación a comentar otra de las grandes áreas de actuación del Consejo Superior de Deportes se trata del apoyo a los deportistas españoles y a las deportistas españolas de alta competición que tantas horas de gloria de disfrute y de espectáculo nos regalan con sus resultados seguiremos destinando el mayor porcentaje de nuestros presupuestos a apoyar a las federaciones deportivas en la preparación de las competiciones internacionales de alto nivel en el ámbito de la protección social del deportista de alto nivel apostamos por mantener y potenciar el programa de atención al deportista PROAT mediante el que se ofrece apoyo social formativo y profesional a través de una red de tutores consultores facilitando el desarrollo de una carrera dual y favoreciendo el proceso de transición sociolaboral al finalizar su carrera deportiva obviamente en el apoyo al deporte de alta competición dedicaremos importantes esfuerzos al desarrollo de los programas ADO y ADOP señorías quiero referirme por último al asunto del antidopaje es preciso y necesario adaptar la normativa española a la establecida por la agencia mundial antidopaje y a la modificación de su código mundial estas modificaciones requerirán la adaptación de la ley orgánica 3 barra 2013 para ello les pido su apoyo y dado el compromiso internacional que implica es imprescindible que lo hagamos juntos entenderán que el no cumplimiento de esta normativa de la agencia perjudicaría sin duda a nuestros intereses y a nuestros deportistas termino con una consideración final vaya por delante también una afirmación inicial de partida en esta reflexión final que seguro que también compartimos todos los que estamos aquí la cultura y el deporte son asuntos de país de estado y hacer de ellos actividades desarrolladas y potentes es debe ser un objetivo fundamental de este ministerio en diálogo con territorios fuerzas políticas y sociales congreso y senado y el conjunto de la ciudadanía la cultura y el deporte nos hacen libres sí nos agrandan la mirada y nos hacen críticos favoreciendo también nuestra salud física y mental la cultura singularmente nos hace resistentes frente a la demagogia los sofismas o el pensamiento simple simplificador no alcanzaremos la plena sabiduría nunca sucederá ni la infalibilidad desde ese fondo de conciencia socrática tan necesaria también y que está en la mejor enseñanza democrática frente al dogmatismo la arrogancia y la prepotencia es verdad sobre lo fundamental no sabemos nada o muy poco lo que relativiza todo lo demás sin embargo a pesar de ello o precisamente por ello para no perecer antes de tiempo para no morir en vida las sociedades más avanzadas procuran cultivarse y cuidarse física e intelectualmente y lo siguen haciendo aunque nunca se llegue a la meta también por el placer del camino con la lectura y el deporte elevamos el alma ennoblecemos nuestra mirada social y moral alejándonos del embrutecimiento primario de las bestias de la mortal resignación o del cinismo solo los animales viven para comer para escapar de esa condición le escribió Zorba el griego a su amigo Nikos Kazanzakis día y noche arriesgo mi pan por una idea la cultura es también un proceso histórico de civilización en esa idea de don Emilio Lledó que recordábamos antes también con el presidente de la semilla que se siembra y que otros recogen en un ejercicio de alteridad y de reconocimiento machadiano como señalé al principio de esta intervención un arte a dos tiempos crear e interpretar producir y disfrutar la cultura y el deporte son también fuentes enormes de placer de felicidad de bienestar y de satisfacción una vía de acceso a posibilidades infinitas e inimaginables y a una mejor salud y calidad de vida a descubrir otros mundos posibles o imposibles pero deseados que se quedan en nosotros para siempre cuento con ustedes señorías y cuentan ustedes conmigo para el diálogo y la crítica leal y constructiva que incluye por supuesto el necesario control democrático queda a su disposición muchas gracias a todos por su atención muchas gracias señor ministro se procede ahora la intervención de los portavoces de los grupos es mi obligación rogarles que se ciñan a los tiempos previstos de intervención a fin de que nuestra el desarrollo de esta sesión tenga al mismo tiempo sosiego y no se convierta en angustia por la duración del tiempo el tiempo no debemos observar que huye pero tampoco debemos observar que periclita sobre nosotros haciéndose una y otra vez presente si somos muy pesados como yo ahora bien por el grupo parlamentario ciudadanos tiene a la palabra la señora Díaz no señor el señor Díaz Gómez perdón no tengo problema con eso gracias presidente gracias ministro por su comparecencia en primer lugar como no le he podido saludar antes por cuestiones de agenda que en mi grupo parlamentario ha sucedido una reestructuración hemos dicho si somos podemos ser 10 para que sea 57 enhorabuena por su por su designación sabe además que lo celebro y además soy de la convicción de que los cinéfilos están cualificados para casi todo porque todo está en el cine así que mucha suerte en su labor y va a encontrar en mi grupo parlamentario y en mi a un colaborador habrá matices algunos voy a poner ahora pero normalmente va a ser casi todo en cuestiones muy colaborativas voy a empezar mi comparecencia por la parte referida al deporte ahora mismo el mayor reto que tenemos como como parlamento y ustedes como gobierno en cuestiones del deporte es la ley del deporte la que ha hecho referencia allá y querría saber bueno la ley que tenemos vigente tiene 30 años de existencia el deporte se parece poco ya al de hace 30 años los desafíos son distintos y el debate fundamental posiblemente sea la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el deporte hace poco se vio la importancia que se da al hecho de un la firma de un convenio que normalmente hubiese sido algo menos lúcido no menos importante pero sí menos lúcido y la firma de un convenio de las futbolistas fue tremendo despertó muchísima expectación mucha ilusión y creo que esto denota la importancia que tiene este asunto para todos la sociedad partidos políticos gobierno medios de comunicación para todo el mundo y yo sobre esta ley del deporte querría hacerle varias preguntas una tiene previsto realizar cambios con respecto al anteproyecto de ley elaborado por el ministro anterior qué aspectos cree que son mejorables si los hay y qué plazos manejan para la tramitación de este anteproyecto qué valoración hace sobre el contenido del anteproyecto en general y qué valoración hace el ministro sobre el artículo 90 del anteproyecto de la ley del deporte conocida como la cláusula antitebas con respecto al deporte femenino ahora mismo está viviendo un momento dentro de lo que se conocía dulce está digamos de moda hay que aprovechar esta ola para intentar que esto sea algo permanente y no una cuestión pasajera o una cuestión que todo el mundo se pone a ver ahora deporte femenino y después caiga en saco roto este momento cómo afianzar esta situación yo le pregunto a este sentido porque la ley de igualdad tiene muy poco articulado para potenciar esto entonces quizá la ley del deporte pueda atender esta situación qué medidas concretas al margen del proyecto de ley del deporte piensa señor ministro impulsar para combatir la discriminación de las mujeres en el mundo del deporte cuál es para su visibilización y nuestro grupo parlamentario hizo una propuesta a ver qué le parece a usted y como gobierno de introducir uno o varios partidos de la quiniela en la quiniela de partidos femeninos pues podía ayudar también a la visibilización del deporte femenino del fútbol femenino en este caso hay otras cuestiones que nos preocupan esta es de las partes más en que estamos menos de acuerdo que es la política de recursos humanos o de personal que siguen para algunas contrataciones o para algunas personas que ponen al frente por ejemplo del consejo superior de deportes no entendemos bien el perfil técnico que pueda tener la señora Lozano para estar al frente del consejo superior de deportes viendo su currículum que es una persona capacitada y que tiene aptitudes que son innegables pero no entendemos qué capacidades tiene específicas para encabezar el consejo superior de deportes en este caso y lo mismo también con la señora Llanos Castellano al frente de patrimonio nacional que quitar a una persona de perfil técnico para poner a una exdiputada del partido socialista inicia una senda que a nosotros nos preocupa creemos que es mejor los otros perfiles pero bueno qué criterio han seguido para estas colaboraciones y qué opinión le merecen a usted estos nombramientos cambiando de tema le quería hablar también que usted lo ha mencionado y es importantísimo la ley de mecenazgo nosotros hemos presentado una proposición de ley que promueve el mecenazgo queremos impulsar medidas tan ambiciosas como que sean condicionales que las donaciones puedan ser condicionales que sea más atractivo en materia de deducciones que haya seguridad jurídica que es uno de los grandes problemas para los mecenas que de pronto se encuentran con un susto de hacienda impresionante porque ha habido tal o cual fallo en la tramitación y se encuentran con que tienen que pagar impuestos que creían que no tenían que pagar o la creación del micromecenazgo el micromecenazgo que alguien pueda participar con 30 o 20 o 50 euros para la restauración de un cuadro por ejemplo si se ha hecho y he visto que se hizo en el teasing con bastante éxito pues estas medidas podían promocionarse así como el voluntariado regular como mecenazgo el voluntariado hay mucha gente que dedica su tiempo y el tiempo también tiene un valor y genera pues gastos y cuestiones que yo creo que pueden ser muy interesantes además dentro del gobierno hay una concepción que demoniza la colaboración público-privada es decir hemos visto como cuando se produce una donación por ejemplo por parte de una persona para adquirir tecnología contra el cáncer pues hay políticos y algunos presentes en esta cámara que se ofenden ¿cuál es su opinión en este sentido y si pretenden promover este tipo de actividad privada con respecto al sector público? ¿qué beneficios fiscales piensan impulsar el ministro para fomentar el mecenazgo y el micromecenazgo? ¿qué medidas considera necesarias para promocionar y atraer nuevos rodajes ya que ha hablado usted de cine y para cambiar de tema? y además si tiene previsto en desarrollo del estatuto del artista que es una de las cuestiones fundamentales que nos ocupan también y que en esta comisión tuvo un amplio protagonismo y un amplísimo consenso a la hora de su desarrollo pero que hay un tema fundamental que es hacer compatible el cobro de la pensión a la vez del ejercicio de una actividad de carácter creativo con respecto a la propiedad intelectual querría señalarle también una serie de cuestiones van a fortalecer la sección segunda cómo qué datos se manejan ahora de la sección segunda con la nueva norma que está en vigor desde 2019 si han mejorado si hay más agilidad si los plazos se han acortado a la hora de cerrar webs donde se descargan contenidos de forma ilegal y bueno pedirle y tenderle la mano del grupo parlamentario de ciudadanos para hacer frente al expolio de la piratería y la propiedad intelectual quiero señalar también uno de los asuntos fundamentales a los que se enfrenta España es su imagen pública internacional la imagen pública tiene dos frentes el interno y el externo con carácter interno hay quienes se dedican a hablar mal de nuestra historia a sembrar dudas sobre el pasado de España fomentan la leyenda negra y la mala imagen de España con carácter interno hay institutos que tienen financiados con dinero público que tienen el oxímoron de llamarse de nueva historia pero bueno que inventan muchas cuestiones y que agreden de manera constante a la historia de España qué medidas va a implementar el gobierno para no hablar en positivo ni en negativo sino en hechos con respecto a la imagen de España qué pretenden hacer por ejemplo para rescatar o destruir mitos que pesan sobre nosotros referidos pues a la leyenda negra o cuestiones ya externas que nos están trayendo verdaderos problemas que es la destrucción de imágenes como la de Fray Junípero Sierra en California que le quitaron el nombre del campus de Fray Junípero Sierra por considerarlo una persona Sierra perdón Fray Junípero Sierra considerarlo una persona nociva para los indígenas y que bueno estas cuestiones como se me está acabando el tiempo dejo para la réplica otra parte que sigue en esta misma línea gracias ministro muchísimas gracias no había acabado el tiempo ya les indicaré cuando les quede un minuto para que estén para no estén preocupados por ello por el grupo parlamentario popular tienen la palabra la señora Cruz Guzmán García y el señor Merino Martínez por favor presidente señorías ministros cultura proviene de cultivar cultivar lo más hondo e íntimo del ser humano Cicerón dijo que la filosofía era el cultivo del alma y es cierto que existe una estrecha relación entre cultura y filosofía y que su experiencia ministro le servirá para esta importante tarea que le han encomendado la cultura española fruto de tres milenios de historia es reconocida y valorada internacionalmente el denominador común de ese acervo tan variado es la lengua el español que ya fue el protagonista de la primera globalización de la tierra la del cano y magallanes que hace ahora quinientos años y lo sigue siendo hoy al ser el segundo idioma más hablado del mundo y lógicamente uno de los más utilizados en internet que ha convertido el mundo en la aldea global que se profetizaba hace tan solo unas décadas no puede ser señor ministro que sea en España donde el español se vea más cuestionado y hasta despreciado por el interés supremacista de algunos nacionalismos el español no puede ser moneda de cambio de ninguna estrategia política más bien al contrario el español tiene que ser una constante reivindicación de todo gobierno de España que se precie conviven con el español otras culturas que nos hacen grandes que enriquecen nuestra cultura pero nunca pueden ser motivo de separación desigualdad o enfrentamiento y en este apasionado mundo de internet es donde tiene este ministerio uno de los grandes retos y no me refiero solo al impulso de la industria del videojuego de la realidad virtual o de la animación me refiero a frenar la piratería que supone un verdadero perjuicio para el sector y también para las arcas públicas este decreto aprobado por toda la comisión por unanimidad de la que hemos hablado venía a solventar problemas de la infructuosa ley SINDE ahora toca actuar tiene pendiente el gobierno la creación de una fiscalía especializada tiene pendiente firmar protocolos de cooperación internacional tiene pendiente la ley sobre los derechos de autor proteger a los derechos de los creadores es indispensable para crear una industria cultural fuerte acciones todas ellas ministros que necesitan de una clara apuesta presupuestaria y en el otro lado del tablero las plataformas y distribuidoras inquietas por el efecto de la tasa Google era necesario crear una tasa Google a la española cuando Europa estaba intentando armonizar esta tasa pero si bajamos de la nube y pisamos tierras España cuenta con un ingente patrimonio inmueble inmueble a través de históricos caminos como la ruta de la plata o de los caminos sacoveo se lanzan joyas patrimoniales en todas las comunidades autónomas más de 17.000 bienes inmuebles y más de 22.000 bienes muebles declarados BIC precisamente en estos días está abierta la ayuda del 1,5% cultural tras año y medio de parálisis pero es suficiente esta línea para proteger nuestro patrimonio ya le contesto yo no, no lo es nuestro patrimonio está en peligro y para ello tiene el gobierno pensado nuevos mecanismos de colaboración pública y privada como decía el diputado de Ciudadanos pensamos de verdad modificar la ley de macionazgo tenemos pensadas rebajas fiscales para los promotores que quieren proteger este patrimonio se ampliará el presupuesto del ministerio en este ámbito proteger el patrimonio también en luchar por la España vaciada respecto al patrimonio mueble en pocas semanas por las calles de muchas ciudades españolas Sevilla Valencia Zamora podremos admirar verdaderas joyas de la cultura y la imaginería que conforman la Semana Santa de España apoyará el gobierno a estas expresiones culturales o le dará la espalda con la excusa del leicismo la cultura española tiene además referentes claros que necesitan planes específicos como son el flamenco y la toromaquia este grupo agradece el apoyo a la fiesta de los toros al asistir el pasado día 20 de febrero a los premios de la real maestranza de caballería en Sevilla mi ciudad decía Federico García Lorca que los toros son la fiesta más culta que hay hoy en el mundo poesías ensayos pinturas y hasta óperas han tomado la toromaquia su inspiración esperamos que este ministerio defienda la libertad por lo que se ha regido la toromaquia en España también en Cataluña los filósofos griegos ya decían que solo el hombre culto es libre una verdad que se redondea completamente con lo que le añadió muchos siglos después Miguel de Unamuno la libertad que hay que dar al pueblo es la cultura pensando en la cultura en este sentido amplio puede resultar inquietante que usted diga como ministro que pretende ser más político que gestor como en una reciente entrevista al país debemos contemplar la cultura en este sentido amplio sin apellidos políticos sin censuras políticas sin adoctrinamiento político la cultura es la puerta principal de la libertad y todo lo que nos sea amplitud y respeto a lo diferente es una corta pisa mi última referencia es ser para los artistas los que mantienen viva nuestra cultura escritores músicos cineastas actores actrices bailadoras aquellos que nos hacen disfrutar que nos hacen pensar con los que reímos y con los que lloramos por ello esta comisión aprobó también por unanimidad el necesario estatuto del artista sin embargo en este último año pocos han sido los compromisos adquiridos por los ministerios implicados por este estatuto su obligación es impulsar promover y coordinar las acciones gubernamentales que hagan real el estatuto del artista en definitiva gestionar y termino haciendo mía sus palabras en la toma de posesión escuchar dialogar y buscar acuerdos a los problemas serán también nuestras premisas para escuchar a todos los sectores que en forma parte de la cultura española llegar a consenso y realizar un trabajo útil para la sociedad y cultivar entre todos la cultura española gracias buenas tardes en primer lugar quiero felicitar al ministro también por su nombramiento y me gustaría que lo hiciera extensible a todo su equipo le deseo muchos aciertos en sus decisiones y le adelanto que este grupo parlamentario como ya le he dicho estará a disposición para lograr esos acuerdos que sigan impulsando los éxitos en el deporte español porque serán los éxitos de todos los españoles antes de comenzar permítanme señorías que traiga a colación la figura del mero dromo griego y en plena sintonía con el ejercicio y la actividad física que todos tenemos en esta comisión y donde los portavoces salvando la distancia en tiempo y forma tenemos un cometido similar a la de estos heraldos de la polis griega ya que los mero dromos griegos aplicaban en la labor de trasladar mensajes de cierta importancia eran los corredores que hacían una función de mensajería para ello estos corredores entrenaban duramente y les dotaba de resistencia y velocidad de ese entrenamiento eran capaces de cubrir distancias superiores a 200 kilómetros en apenas 24 horas con tal de cumplir su objetivo y este va a ser nuestro objetivo el del portavoz que les habla en el día de hoy y el del resto de los portavoces de mi grupo que también mientras dure esta legislatura trasladará los mensajes más importantes y controlaremos en mi caso la acción deportiva del gobierno hoy señor ministro desde el grupo parlamentario popular como hacían los emmeródromos griegos quiero trasladar varios mensajes primer mensaje que quiero trasladarle y que pese a la exposición que nos ha hecho hoy el señor ministro desde el grupo parlamentario del partido popular lamentamos que para el gobierno del partido socialista y en coalición del partido podemos el deporte es una política que no les genera ningún tipo de interés en nuestra opinión podríamos decir que les ha dado absolutamente lo mismo y déjeme que le ponga tres ejemplos de esta dejación el primero es en el concreto en el área en el que usted ahora le toca gestionar pero a día de hoy señor Rodríguez Uribe usted es el tercer ministro que va a gestionar desde que Pedro Sánchez es presidente de gobierno hace dieciocho meses el área de deportes y será la segunda presidenta del consejo superior de deportes cinco responsables políticos en dieciocho meses para la gestión del deporte que en nuestra opinión ha generado inestabilidad política y una inacción segundo de los ejemplos fue el doce de enero señor ministro tómeselo como fair play como decía usted al inicio pero en ese nombramiento de personas que hacía el señor Sánchez de que iban a ocupar los ministerios usted se lo agradecía en twitter pero olvidaba mencionar el deporte algo que pues le llegó y le generó críticas como digo tómeselo como fair play pero da un poco el contexto en el que nos encontramos y el tercer ejemplo fue también que recibió críticas por parte de los medios de comunicación en el que su discurso de toma de posesión pues se olvidó hablar de temas trascendentales para el deporte como los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio la Eurocopa de Fútbol 2020 o esa futura ley del deporte pero el segundo mensaje que yo le quería trasladar y saben todos ustedes que el deporte es una herramienta muy completa para cumplir con mucho de los objetivos de las políticas públicas que usted aludía en su discurso y su gran fortaleza es su transversalidad en los años 60 se hablaba del deporte como ocio en los 70 como valores en los 80 como educación en los 90 como salud y actualmente hablamos del deporte como algo imprescindible por ello no podemos esperar ni un minuto más a tener un marco legal que regule el deporte en torno a muchos ámbitos que hoy se han escuchado aquí pero también algo que nunca debe ser irrenunciable y que también los quiero citar para en opinión de nuestro grupo parlamentario la promoción de la paz y la concordia en el deporte esa erradicación de la violencia racismo y xenofobia el fomento de forma prioritaria del deporte y el ejercicio físico entre las personas con diferentes capacidades el deporte inclusivo y también por supuesto el impulso de políticas activas dirigidas a la incorporación de la mujer a la práctica deportiva bajo el principio de igualdad el deporte femenino que hoy venimos hablando aquí también pero para estos tres ejes hay que sumarle tres grandes retos que hay que abordar señor ministro ustedes conocen que la organización mundial de la salud sitúa la inactividad física como el cuarto factor de riesgo de mortalidad mundial en España según los datos de la encuesta nacional de salud el 17% de la población adulta padece obesidad un porcentaje que ha ascendido al 10% de los niños pero si hablamos de sobrepeso afecta esta esta enfermedad al 54% de la población el segundo de los retos sería la pirámide poblacional estamos se está invirtiendo en España y en 2050 seremos de los países más envejecidos aumenta en esperanza de vida y debe hacerse con calidad de vida y por último la financiación del deporte que algo se decía aquí pero nosotros le proponemos tres medidas también para estos tres retos la puesta en marcha de una estrategia contra el sedentarismo un plan para promover medidas para el envejecimiento activo y una reducción del tipo impositivo del IVA para el acceso a la actividad física y hábitos de vida saludables para el acceso a los servicios y a las instalaciones deportivas una reducción del IVA y el último mensaje señor ministro y termino es que ustedes desde el gobierno también tienen que liderar el discurso del deporte como un fenómeno social que ya lo es y que supone un gran incentivo económico en siete años el turismo deportivo como usted sabrá ha crecido un 41% según un estudio de la UOC pero le voy a dar algún dato económico más relativo 214.000 empleos más de 30.000 empresas dedicadas al deporte y muchísimo dinero que liquidan las administraciones por deporte señor ministro termino ya me hubiera encantado desarrollar muchísimos más puntos pero bueno hay que y espero que tener más oportunidades de poder hacerlo hoy el tiempo era reducido pero como le decía los diputados de este grupo seguiremos entrenando como los hemerodromos griegos para trasladar los mensajes más importantes y construir el deporte español muchas gracias muchas gracias por el grupo parlamentario republicano tiene la palabra el señor Margal Sastre gracias presidente buenas tardes ministro primero de todo felicidades por su nombramiento le deseo mucha suerte que seguro que la va a necesitar me gustaría empezar mi intervención con una reflexión de fondo sobre la construcción de la concepción misma de cultura en el estado español el reconocimiento de la España plurinacional pluricultural y plurilingüística continúa siendo la gran asignatura pendiente en el estado español de hecho el no reconocimiento histórico de esta realidad ha llevado a mucha gente en Cataluña a llegar a la conclusión que la única manera de defender su lengua su cultura y al fin y al cabo sus intereses es ser un estado independiente de hecho somos independentistas y somos republicanos precisamente por esto por tener las mismas herramientas de las que dispone cualquier estado dentro de la Unión Europea débil nación es aquella ministro que necesita negar a las demás de su misma condición la constitución establece como única nación la española y el castellano como única lengua oficial del estado a la vez considera los territorios que la componen de manera indeterminada y sin ni siquiera citarlos regiones y nacionalidades la constitución tampoco reconoce ninguna diferencia entre región y nacionalidad y los diferentes gobiernos españoles que hemos tenido han pretendido superar cualquier ambigüedad o contradicción unificando regiones y nacionalidades en el concepto común de comunidad autónoma reforzando la uniformidad mediante leyes como la LOAPA en la estrategia política del café para todos un concepto creado por cierto con un gobierno socialista desde esta concepción se ha ido construyendo el imaginario colectivo que las comunidades autónomas son simples organismos de descentralización que gestionan en su territorio las competencias que la administración central les cede de hecho esta concepción está tan arraigada que la mayoría de leyes que se aprueban en el Congreso invaden competencias de las comunidades autónomas hecho que provoca una progresiva recentralización estatal la negación de cualquier derecho histórico previo a la constitución pretende reforzar la idea de España como Estado uninacional y por ende unicultural su partido el PSOE habla a veces a veces de la España polinacional pero pero otras veces cede ante el marco mental de la derecha y la ultraderecha y defiende por ejemplo como lo hacía en la pasada campaña electoral de las elecciones del noviembre la implantación de la asignatura de valores constitucionales en la escuela pública catalana olvidando que las competencias en la educación están cedidas en exclusividad a Cataluña o defiende por ejemplo que TV3 manipula y defiende que se debe controlar como defiende también la derecha y la ultraderecha no debemos olvidar que en el preámbulo del estatuto de autonomía de Cataluña del 2006 aprobado en las cortes generales y referendado por los catalanes en referéndum reconocía a Cataluña como nación pero el tribunal constitucional se encargó de dejar sin validez la libre voluntad de los ciudadanos catalanes recordamos que el estatuto catalán vigente sigue siendo el único de todo el estado que no ha sido referendado por los ciudadanos el estado no puede ser ni neutral ni imparcial en cuanto a la cultura y a la identidad de su ciudadanía en el plan cultural y lingüístico el aparato administrativo y el reparto de los recursos están plenamente comprometidas con una identidad nacional de matriz castellana podríamos comparar por ejemplo la inversión del ministerio en promoción del castellano y la inversión del ministerio en promoción del resto de lenguas oficiales del estado el ejercicio de los derechos lingüísticos sigue sin estar garantizado por las administraciones a pesar de que sean oficiales y estén reconocidas legalmente en los respectivos territorios que les son propias la adopción del catalán como requisito de acceso en las administraciones permitiría avanzar hacia el cumplimiento de la carta europea de las lenguas regionales o minoritarias compromiso internacional adquirido por el estado español cuando la ratificó hace más de 15 años las fuerzas políticas mayoritarias del estado han impedido sistemáticamente que los hablantes del catalán del vasco del gallego del aragonés etcétera pudieran ejercitar sus derechos lingüísticos en igualdad de condiciones hablando de temas más concretos nos pertoca señalar que Cataluña dispone de plenas competencias en materia de cultura en este sentido les exigimos que sean respetadas de hecho desde nuestro punto de vista y como comunidad que tiene transferida la competencia en cultura no tiene demasiado sentido la existencia de un ministerio de cultura son diversas las cuestiones donde hemos visto vulneraciones de las competencias en Cataluña recordemos por ejemplo el caso de la tauromaquia o el fondo de artes de Sixena del museo de Lleida o la tasa audiovisual en dichos casos del gobierno anterior actuó como parte activa del contencioso sobre la cuestión de la tauromaquia que la portavoz del PP ha defendido con mucha fuerza no se ha respetado la decisión mayoritaria del Parlamento que decidió suprimirla cosa que se hizo con Canarias y hay que tener en cuenta además que su consideración como patrimonio nacional fue posterior a la decisión del Parlamento de Cataluña de eliminarla sucede algo parecido con el fondo de arte del monasterio de Sixena del museo de Lleida ya que aprovechando el periodo de intervención de las instituciones catalanas con la aplicación del artículo 155 el propio ministro de cultura entonces también conseller de cultura en funciones renunció a la defensa de los intereses catalanes al no querer presentar recurso frente a la sentencia judicial que obligaba a trasladar el fondo de arte al monasterio de Sixena por lo tanto en este caso hablo de implicación y vulneración directa desde el propio gobierno o la tauromaquia que he citado antes gran elemento simbólico dentro de esta cultura del Estado español ¿cuál es la posición del ministro respecto a este tema? ¿el maltrato animal seguirá recibiendo subvenciones? en lo que se refiere a la ley de memoria histórica hay un campo de aplicación enorme y en el mundo de la cultura se puede jugar un papel fundamental en este aspecto ya sabe usted que desde Cataluña hemos venido reclamando por ejemplo el fondo de los papeles de Salamanca y que se está trabajando por la recuperación del llamado archivo de Ávila que cuenta con la documentación que la Gestapo requisó de la Generalitat de Cataluña en el exilio en París en el año 1940 son documentaciones que pertenecen a la propia Generalitat y a los propietarios de esa documentación y que por tanto seguimos reclamando y voy finalizando respecto al deporte es un sector económico potentísimo muy grande y consideramos el deporte como elemento de cohesión e integración social al igual que la cultura en este sentido simplemente quiero recordar la idea del republicanismo histórico que consideraba el deporte y la cultura como parte de una formación integral de la persona es decir la formación integral de una persona implicaba por un lado la formación física y por otra la formación intelectual que integraba la educación la cultura y la propia política por lo tanto consideramos que fueron valores republicanos en su momento pero que también deberíamos tener en cuenta en estos momentos y referido al tema de las elecciones nacionales que siempre defendemos no entendemos por ejemplo que en el caso de las federaciones catalanas no entendemos que después de tantos años pues se sigan sin reconocer queremos recordar que por ejemplo en el Reino Unido se reconoce la oficialidad que las federaciones de Gales Escocia e Irlanda del Norte para poner un ejemplo nada más ministro espero sus inspiraciones muchas gracias muchas gracias por el grupo parlamentario Vox tienen la palabra el señor Ramírez del Río y el señor Fernández Lomana bueno pues buenas tardes señor Rodríguez Uribe felicidades por su nombramiento como ministro de Cultura y Deportes le deseamos suerte y aciertos porque cuanto mejor le vaya mejor nos irá a todos los españoles agradecemos al señor ministro su asistencia a esta comisión para explicar las líneas principales de su ministerio durante esta legislatura y también le agradecemos que en el poco tiempo que ha transcurrido desde su toma de posesión no se haya puesto de perfil y haya acudido a los premios de la Real Maestranza de Sevilla mostrando su apoyo a la turumaquia un arte de tan honda reigambre y de tanta repercusión en España muchas gracias la cultura es un concepto que ha sido analizado en muchas ocasiones de forma notable en una obra de Gustavo Bueno el mito de la cultura que creo que compartimos esa esa carencia por la obra de Gustavo Bueno con el señor presidente de esta comisión su uso puede hacer referencia desde el más noble empeño por ilustrar a los ciudadanos hasta el más reprochable por servir de medio para hurtar a los ciudadanos a la opinión pública debates trascendentes tan imprecisos son a veces sus contornos en muchos países del mundo especialmente en los de tradición anglosajona no existe ministerio u organismo público que lleve tal nombre y tampoco podemos decir que les haya ido tan mal sin embargo en la tradición de Europa continental los ministerios de cultura han tenido una relevancia grande y bueno han contado se han apoyado en estados con una tradición centralizada en el tema de la cultura como es el caso francés y han contado con figuras de reconocido prestigio como André Margot que bueno estos dos elementos han contribuido a que puedan llegar una gran cantidad de recursos en España las competencias de cultura han sido transferidas a las comunidades autónomas lo que disminuye lógicamente esas posibilidades y la actividad de este ministerio tiene unos límites más estrechos y un presupuesto más reducido no ahora sino desde hace muchos años un país en nuestra opinión no puede tener una política cultural eficaz y bien estructurada cuando tiene que satisfacer las aspiraciones y los desvaríos de 17 taifas que han aprovechado la cesión de estas competencias para inventar identidades históricas propias erosionando la española común por lo que a pesar de contar con un patrimonio histórico artístico extraordinario y con un capital simbólico de enorme potencia España no tiene en la actualidad la relevancia cultural que podría que debería tener el estado y en particular este ministerio debe asumir el impulso de promoción y protección de la cultura española la dispersión de competencias administrativas de lo que en el pasado formaba un solo ministerio y que hoy se reparte en cuatro al menos ha dado lugar ya a la creación de un órgano de coordinación entre el ministerio de ciencia e investigación y el de universidades se van a crear otros organismos de coordinación entre cultura y deportes y educación o entre cultura y deportes y ciencia e investigación es una posibilidad la ley de mecenazgo se encontraba muy avanzada en su elaboración al final de la duodécima legislatura y fue un proyecto evaluado muy positivamente por el anterior ministro el señor Guirao en sus diferentes comparecencias la importancia tanto del macro como del micromecenazgo para nuestra cultura y nuestro deporte ha sido ponderada por los intervinientes ya en esta comisión y debe incluir desde luego desgrabaciones fiscales importantes la nueva ley del deporte relacionada con este y de la que le preguntará mi compañero estaba también redactada en gran parte en la anterior legislatura gracias a la colaboración de federaciones y asociaciones de los profesionales del mundo del deporte y nos gustaría tener una idea también aproximada de cuando podrán someterlo al congreso tanto en su comparecencia como la de su predecesor el señor Guirao anunció una reforma de la ley de patrimonio histórico español la ley 16 de 1935 también una actualización del reglamento de museos estatales que cuenta ya con más de 30 años sé que son proyectos en los que están ustedes trabajando pero me gustaría una mayor concreción en fechas también si se ha avanzado en el uso de los fondos de los museos nacionales para realizar exposiciones en diferentes partes de España más allá del proyecto que usted nos ha comentado del Reina Sofía en Santander y de las exposiciones que se están valorando de los fondos del Museo del Prado un museo de relevancia como es el Louvre por ejemplo ha abierto hace muy poco una sede en Lens y hace algo más de dos años abrieron una sede en Abu Dhabi el British Museum acaba de abrir una sede en Dundee por tanto bueno es algo que se está produciendo en todos los grandes museos de nuestro entorno y me gustaría saber si hay algún proyecto en este sentido en diferentes partes de España hay obras de bibliotecas cuya ejecución lleva a un terrible retraso o se han encontrado detenidas durante mucho tiempo por ejemplo en mi misma ciudad en Córdoba hemos tenido bueno varios parones en esta obra y bueno nos gustaría saber si se tiene alguna idea de cuando podrán estar terminados estos estas instalaciones desearíamos saber también si van a cumplir o van a hacer cumplir las resoluciones del Tribunal Supremo acerca del Archivo de Salamanca el mismo hecho de tener que acudir a los tribunales para defender la integridad de un archivo ya es lamentable pero que en ocasiones ni siquiera estas resoluciones judiciales se lleven a efecto nos parece muchísimo peor es necesario que aquello relacionado con Cataluña no siga quedando tantas veces fuera del Estado de Derecho que las resoluciones judiciales se cumplan en una comparecencia previa su predecesor informó acerca de la necesaria transposición de la Directiva Europea sobre derechos de autor en entornos digitales el plazo acaba el 7 de junio de 2021 y como nos han recordado a todos en el pasado pleno el fallar el no implementar esas esas leyes el no traspasar el no hacer la transposición de esas leyes a nuestro ordenamiento significa duras sanciones entonces desearíamos saber si tienen también pensado el momento en que puedan someter este proyecto al Congreso entendemos que es un proyecto muy complejo porque claro la dificultad técnica con las entidades de gestión de derechos pueden hacer que esto se retrase pero bueno queremos saber cuándo traerán ese proyecto a esta comisión y si lo presentarán como real de crédito y lo convalidarán después como a veces tiene que suceder porque no bien y bueno esperamos que en aspectos de interés público su ministerio mantenga una actitud abierta y no sectaria y sea posible para mi grupo parlamentario colaborar con ustedes en esta legislatura gracias agradecemos al señor ministro su comparecencia en esta comisión para explicar en términos generales la política que va a desarrollar su ministerio durante esta legislatura su discurso es una declaración de buenas intenciones pero permítame que desde nuestro grupo parlamentario como poco las pongamos en cuarentena España se prepara para un nuevo ciclo así es como ustedes han presentado su modelo de gobierno con la firma el pasado 13 de noviembre de un acuerdo de gobierno entre PSOE y Podemos sin embargo en el apartado que afecta a su institución señor ministro apenas disponemos de unas pequeñas líneas de actuación en el campo del deporte aspectos quizá un poco generales como es fomentar el deporte escolar como usted ha dicho impulsar el deporte universitario apoyar la práctica deportiva como factor de integración e igualdad desarrollo de campañas de educación en valores alimentación y sostenibilidad y potenciar el deporte femenino para alcanzar la paridad propuestas que por ahora no se han especificado de forma más concreta es importante recordar lo que antes han comentado el compañero de Ciudadanos que la ley del deporte que tenemos es un desfase total tiene 30 años su predecesor en el cargo don José Guirado ya avisó que entre otros los planes del malogrado gobierno se encontraba la promulgación de una nueva ley del deporte más acorde al actual marco del sector pues bueno desde vos consideramos que las medidas que han trascendido hasta la fecha son totalmente insuficientes señor ministro medidas que entiendo que usted defiende ya que centran el discurso de su gobierno pues bien dichas medidas en el sector deportivo se consideran realmente un brindis al sol pero bueno me gustaría que me respondiese a una serie de cuestiones rápidas en relación a la salida de la secretaria de Estado para el Deporte María José Riendas Contrera a la cual tengo la suerte de conocer personalmente conocedora de deporte de élite de competición dos veces ha quedado tercera en la Copa del Mundo en gigante en la modalidad de alpino una disciplina que por cierto en deportes de invierno como usted bien sabe sufrimos una laguna y un desierto tremendo y en su lugar han puesto a la a la señora Lozano que nos gustaría saber cuáles son los méritos o los conocimientos deportivos que tiene que tiene esta persona quizás desde su gobierno consideran que no saber dónde se celebrará la final de la Eurocopa es un gran mérito para este puesto en fin espero que usted si es tan amable nos lo pueda responder queríamos saber también cuál es la situación actual y las previsiones del programa ADO saber si el gobierno va a inmiscuirse en la dirección de las diferentes federaciones nacionales y luego algo que para nosotros es bastante importante permítame señor presidente ha llegado a término los restos de los intervinientes nos están marcando una pauta de observancia que yo creo que debemos de respetar vaya usted acabando por favor si usted me permite simplemente dos anotaciones que para nuestro grupo es de vital importancia una que va a ser del futuro de nuestros atletas es fundamental para aquellos deportistas que han dedicado multitud de años a llevar la marca a España en el exterior con mucho esfuerzo y dedicación tener una merecida salida profesional señor ministro una vez que hayan finalizado sus carreras deportivas un país que se precie debería garantizar que los deportistas de la talla pues por ejemplo de Carlos Coloma de Cristian Toro de Nuria Pau de Marcos Cupe de Lucas Eguíbar y de otros muchos más pudieran tener una salida digna a todos los años que han prestado sus servicios y por último ya termino señor presidente muchas gracias señor ministro queríamos saber si se va a seguir permitiendo en las competiciones nacionales el ultraje a los símbolos nacionales nuestro himno nuestra bandera simplemente quiero preguntarle para usted este ultraje es libertad de expresión es falta de respeto me gustaría que por favor me indicara su posición muchísimas gracias gracias muchas gracias por el grupo parlamentario plural tienen la palabra la señora Borrás Castañar y la señora Nogueras y Camero muchas gracias señor presidente señor ministro yo también voy a añadirme a las felicitaciones por su nombramiento y a los buenos augurios para que sus aciertos sean también los de todos me voy a tomar una licencia previa antes de empezar porque durante nueve meses tuve el enorme privilegio de formar parte del gobierno de mi país como consellera de cultura justamente en un momento en que el estado español trataba de deshacer los entuertos de la aplicación del artículo 155 este fatídico artículo que tuvo al país en una situación de parálisis ejecutiva y parlamentaria era complicado sacar al departamento de cultura de esa situación sobre todo porque usted ha hecho una referencia al inicio lo he notado en que ha hablado de una España abierta civil y europea por la que va a apostar pues bueno cuando la encuentre me la presenta por favor porque yo estaré encantada de conocerla de momento la España que hemos conocido y que hemos vivido responde a una situación que más bien es cerrada más bien es incivil por injusta y que no tiene nada de europea puesto que quien me presidía a mí en el cargo el conseller legítimo del gobierno de la Generalitat de Cataluña es un ciudadano libre en Europa pero no lo es en España y sepa usted señor ministro que hay exiliados políticos culturales como por ejemplo Baltonic que se tuvo que exiliar para tener que evitar años de prisión por cantar sí sí es gordo decirlo pero es así por poder cantar también hay gente imputada por ponerse algo tan peligroso como una nariz de payaso delante de un guardia civil y por lo tanto quería hacer esta previa porque me parece que es fundamental que tengamos presente que los derechos civiles y políticos no son nunca derechos si son parciales si se aprecan de forma selectiva en función de quién se es de qué se opina o de qué se hace y me parece que el ministro de cultura debería tenerlo esto muy presente en el ejercicio de su cargo es cierto y se ha dicho que la práctica totalidad de las competencias en cultura corresponden a comunidades autónomas y desde Cataluña muchas veces hemos cuestionado la sola existencia del ministerio de cultura sin embargo las administraciones que son competentes y este es el caso de la generalitat no disponen de los recursos que necesitan para llevar a cabo las políticas culturales y por eso es preciso que desde los presupuestos generales del estado se alimenten también los presupuestos de cultura de las administraciones competentes esperemos que ocurra en los presupuestos del año 2020 y que sobre todo no solamente estén negros sobre el banco sino que finalmente se lleve a cabo pero fundamentalmente en materia de cultura lo que hay que corregir son los sistemáticos incumplimientos del estado porque todavía para hacer política cultural hoy en Cataluña es necesario mirar todavía demasiado menudo a Madrid para reclamar que precisamente se cumplan los compromisos a los que les obliga la ley esta ley que tan a menudo ustedes a la que hacen referencia pero que no siempre cumplen especialmente si tiene que ver con nosotros he recuperado el archivo que tuve ocasión de discutir con quien le precedió en el cargo con el ministro Guirao en materia de incumplimientos con respecto de Cataluña le dije si somos españoles para lo malo también seamos lo para lo bueno la independencia cultural ya nos la han dado la queremos completa y por lo tanto le hacía le trasladaba una serie de preguntas con respecto a estos incumplimientos que le digo que son de naturaleza histórica por ejemplo la biblioteca central la biblioteca provincial de Barcelona la van a contemplar en los presupuestos del año 2020 cuál es la previsión del gobierno para poder empezar a construirla también en materia de archivos le digo lo mismo sobre el archivo de la corona de Aragón sobre la ampliación del archivo histórico provincial de Tarragona sobre la ampliación del archivo histórico provincial de Barcelona sobre la construcción del nuevo edificio del archivo histórico provincial de Girona va a eso a tener una presencia en los presupuestos cuál será el aumento de la financiación de las instituciones culturales catalanas para el próximo proyecto de presupuestos porque justamente el déficit presupuestario estatal en los grandes equipamientos culturales en Cataluña es enorme es enorme había más cuestiones en esta línea por ejemplo en relación al fondillo usted mismo tuvo ocasión de oírlo escuchó a Isona Pasola la presidenta de la Academia del Cinema Catalán decírselo en la gala de los premios Gaudí usted de hecho que había acompañado al ámbito del cine en todos los eventos que había tenido lugar y por lo tanto lo escuchó directamente de sus labios le pidieron explícitamente la reposición del que se denomina fondillo para el apoyo a la actividad audiovisual en catalán y la cifra cuál iba a ser esa cifra porque parece que ahora mismo si hacemos un recorrido histórico inverso en 2011 había una partida de 10 millones y media para el cine en lenguas oficiales distintas a la castellana y esta partida que cayó en picado durante todos los gobiernos del Partido Popular en el proyecto de presupuestos del año 2019 del PSOE todavía era peor que en los gobiernos del Partido Popular era de 39.000 euros sabe que a Cataluña le corresponden unos 5 millones le pregunto sobre esta cuestión de manera específica también si van a territorializar desde el Ministerio de Cultura las distintas subvenciones para que sean gestionadas por la Generalitat tal como ha determinado el Tribunal Constitucional repetidamente le pregunto también si van a incluir en los presupuestos el mecenaje en relación al Institut de Estudios Catalans o al Institut Ramón Llull también eliminados por el PP sobre la ley de mecenaje por ejemplo en las últimas legislaturas siempre se han prometido cambios en esta ley y no hay manera de concretar estas modificaciones la aprobará el Gobierno en esta legislatura qué modificaciones pretende impulsar y al anuncio que Junts per Catalunya presentaremos una proposición de ley de modificación de esta ley de mecenazgo lo mismo con respecto a la tasa audiovisual son fondos que sabe que son importantísimos para este sector y que sin embargo a través del Tribunal Constitucional que tuvo a bien incumplir o no permitir que se cumpliera la ley del Parlamento de Cataluña también le pregunto por la modificación de la ley del IVA en materia de lengua habría tantísimos aspectos a esgrimir qué cabida tienen las lenguas no castellanas en las políticas culturales del Instituto Cervantes por ejemplo hace 18 años que España cumplió o firmó y dijo cumplir la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias todos sabemos que no se ha dado ese cumplimiento qué compromisos piensa asumir el Ministerio en este ámbito por ejemplo para cumplir lo que prometió el Estatuto del Artista tantísimos aspectos sobre los papeles de Salamanca tienen que cumplir leyes cúmplanlas porque no devuelven los papeles de Salamanca a sus legítimos propietarios saben que hay una sentencia de 11 de junio de 2019 que obliga al Estado español a devolver estos legajos que retienen de manera ilegítima no haga como a Rodríguez Zapatero que dijo apoyaré y no me diga los devolveré si quieren tener credibilidad pasen de las palabras a los hechos y devuélvanlos termino por lo que usted hacía referencia al principio ha hablado de la brecha de género entre el ser y el deber ser y todas las políticas de igualdad efectiva entre los hombres y las mujeres que querían impulsar desde cultura en Cataluña hace tres años que incorporamos este factor de corrección de género la Asociación Ciudadanas Visuales de Cataluña por ejemplo la impulsó y ahora mismo el 63% de los proyectos adjudicados son liderados por mujeres con un total de más del 52% de los recursos a proyectos liderados por mujeres de todos modos la mejor manera de permitir que se lleven a cabo estas políticas sería por ejemplo permitiendo que las leyes que se aprueban en el Parlamento como la ley efectiva de igualdad entre hombres y mujeres de 2015 que volvió a tumbar el constitucional se lleve a cabo porque la cultura del respeto es la mejor política cultural básicamente porque es la mejor política esperemos que esa sea la tónica de su departamento muchas gracias gracias presidente gracias ministra como portavoz de deporte decirle que nos preocupa que quien lidera o quien lideraba la fábrica nacionalista española España Global ahora sea la nueva secretaria de estado para el deporte y la presidenta del consejo superior de deportes porque creemos que las personas que buscan sistemáticamente el conflicto y la animadversión hacia un pueblo en este caso al pueblo catalán difícilmente pueden hacer una buena aportación en el mundo del deporte voy a hacer una pincelada y si no me da tiempo cogeré los minutos que tengo para la réplica hago pincelada porque creo que los temas importantes debemos hacerlo junto con la nueva secretaria de estado para el deporte que después de dos meses de la constitución del gobierno aún no nos ha reunido a los portavoces nos interesaría hablar con profundidad por ejemplo de la ley del deporte y también sobre todo de los juegos de invierno esperemos hacerlo dentro de poco tengo varias preguntas señor ministra impulsará el gobierno progresista una clarificación de la normativa para que en ningún caso se pueda volver a admitir la equiparación de la exhibición de una estalada o de una camiseta amarilla como un símbolo de violencia ya que se ha instrumentalizado la normativa sobre la prevención de la violencia dos de cada tres catalanes están a favor de que las elecciones catalanas participen en competiciones internacionales amb la bandera catalana amb la sañera la nostra termino el tiempo de su intervención ha llegado a termino termino esta pregunta y lo continúo en el tiempo de descuento junto con el gobierno de Cataluña el gobierno se ha comprometido a impulsar el reconocimiento de las elecciones catalanas nos alegra mucho ver que se ha dado un primer importante paso sobre este tema en el País Vasco así que esperamos que en Cataluña también sea inminente y voy a continuar mis preguntas no esperando que me las conteste ahora sino en un encuentro que podamos hacer para llegar más al detalle a todos los temas continuaré después gracias ministra muchas gracias por el grupo parlamentario mixto tiene la palabra el señor tienen la palabra el señor García Adanero y el señor Martínez Oblanca muchas gracias señor presidente señorías buenas tardes buenas tardes señor ministro y también le felicitamos por el nombramiento y debo reconocer que de la intervención que ha hecho usted pues coincidimos en gran parte de lo que ha dicho digo en gran parte casi casi coincidimos en la totalidad de las cuestiones que ha dicho bien es cierto que al final la mayoría de las cosas eran lugares comunes en las que es fácil coincidir y lógicamente luego habrá que ver cuando eso tenga una traslación a la concreción a la letra pequeña ver en qué queda todo eso y sobre todo aquello que tiene que ver con el propio legislativo todo aquello que se tiene que hacer a través de proyectos de ley pues la coincidencia o no de esos términos entre otros como se ha comentado por varios portavoces por la ley del deporte y otras leyes a las que ha hecho usted referencia en ese sentido tampoco me voy a extender yo mucho porque a través de los diferentes portavoces que me han precedido en el uso de la palabra han planteado cuestiones que yo no voy a repetir si me alegra especialmente que haya hecho una referencia por lo aquello que nos atañe de una forma muy importante desde luego a la comunidad rural de Navarra pero a otras buenas comunidades autónomas españolas y a otras provincias como esto lo referido al camino Santiago esperemos que sea una de las prioridades del departamento en este caso del Ministerio de Cultura como se va a lo largo de los años pero más coincidiendo con el año 20 y el año 21 el año 21 Jacobeo así como el octavo centenario de la primera piedra de la Catedral de Burgos así a su vez ya en el año 20 el octavo centenario de la consagración de Roncesvalles y por lo tanto un año importante y más desde que el propio camino Santiago ya forma parte de la vía Carlos Magno Europea que también es un hito muy importante y como bien decía usted ha servido para que unos lugares que estaban sufriendo ya una despoblación pues hayan vuelto a tener mucha actividad económica una actividad económica que ha hecho que muchas personas que habían abandonado esos municipios pues estén volviendo a los municipios del camino Santiago porque se calcula que a lo largo del año pues pueden pasar unas 100.000 personas en lo que es el conjunto del camino no me estoy refiriendo desde luego a Santiago Campostela que son muchos más los que llegan allá dicho eso nosotros entendemos que todo el presupuesto que se gasta en deporte y cultura no es un gasto sino que es una inversión son dos disciplinas que afectan si así lo quieren al conjunto de las personas todo aquel que quiera puede hacer uso de las dos disciplinas y por lo tanto entendemos que es fundamental el incrementar partidas presupuestarias tanto en lo que se refiere a cultura como en deporte el deporte lo ha dicho usted mismo que cada vez es más gente de todas las edades la que lo practica y por lo tanto entendemos que es fundamental para el bienestar de las personas pero evidentemente su ministerio no es ajeno a la situación política que vive nuestro país y a la vista está lo hemos visto con las últimas intervenciones y en ese sentido sí que tenía que sí le quiero decir que desde luego nuestro grupo es absolutamente contrario a que se promueva la representación internacional en el ámbito tanto deportivo como cultural de las comunidades autónomas absolutamente contrario y en ese sentido queremos saber si el gobierno de España va a permitir que la representación española se haga a través de comunidades autónomas en este caso de algunas que lo están solicitando ahora lo acabamos de ver por parte de Cataluña o sin embargo o por el contrario va a seguir manteniendo que la representación de España en el exterior se tiene que hacer a través de las elecciones nacionales a través de las elecciones de España como país que tan buenos resultados nos ha dado al conjunto de España y que como bien se dice al final no deja de ser un embajador de nuestro país el deporte embajadores de España como conjunto como nación y por lo tanto no dejar el deporte en manos de aquellos que tienen como objetivo político reconocido por ellos no porque lo digamos nosotros sino reconocido por ellos la debilitación de España como nación en ese sentido yo creo que se espera una respuesta adecuada del ministerio entendemos que es fundamental porque evidentemente no se puede pretender llegar a acuerdos en cuestiones importantes si al final es la cuestión más importante desde luego que es la de caminar juntos como país caminar juntos como nación en eso busca los apoyos en aquellos como digo que tienen como objetivo que esta nación desaparezca como tal y por lo tanto nosotros en principio le mostramos nuestro apoyo a gran parte de lo que ha dicho pero si nos gustaría que nos diera respuesta a esta cuestión si va a trocear como digo las elecciones nacionales españolas para dar satisfacción a aquellos que han apoyado la investidura del presidente Sánchez por mi parte nada más muchas gracias bien estando no estando presente el señor Martínez o Blanca pues procederemos a dar paso a la intervención del grupo parlamentario en su galería Bildu tengo un problema no va a intervenir que no está tampoco perfectamente iba a preguntar que quién iba a intervenir que esta pregunta en el aire y pasamos pues a la intervención por el grupo parlamentario vasco AJPNV tiene la palabra el señor Aguirre Tzea Urresti por favor gracias señor presidente bueno señor ministro en primer lugar en primer lugar mi nombre y mi nombre y mi grupo agradecerle su comparecencia sus palabras su intervención debido a un problema de agenda no he podido asistir al breve encuentro previo que hemos tenido pero le pido disculpas pero en cualquier caso creo que con las palabras y con su intervención ha dejado clara cuál ha sido cuál es la línea central y argumental de su ministerio en esta materia felicitarle por el nombramiento y desearle lo mejor evidentemente como no podría ser de manera eso no quiere decir que desde mi grupo no tengamos cuestiones que aclarar y a su vez también solicitar y también prevenir porque mi grupo siempre ha dicho que en esta materia yo no le voy a exigir que haga muchas cosas en ciertos ámbitos es más incluso le pediré no las haga no las haga porque no le corresponde por lo tanto seré más preventivo que otra cosa creo que no es novedad que en cualquier materia que esté transferida y que cada estatuto de autonomía como es el Vasco tiene claramente contemplada su competencia exclusiva en materia cultural y que la cultura es un ámbito descentralizado creo que usted tiene claro cuál es su margen de intervención en Euskadi y cuál es su capacidad de actuar en esta materia por lo tanto respeto a las competencias respeto a lo que le corresponde y a su vez también le voy a exigir así como le voy a decir que no quiero que entren aquello que no le corresponde sí que cumplan las obligaciones de aquello que sí le corresponde que son las materias que por lo que sea le corresponden al Estado mire desgraciadamente en las últimas comparecencias de los diferentes ministros de cultura que han pasado unos cuantos desde que estoy aquí y los últimos tres por lo menos les he acabado pidiendo las mismas cosas y el tiempo ha pasado y han seguido encima de la mesa espero confío que algunas de ellas por parte de su ministerio en la siguiente legislatura al ministro que esté el representante del PNV que esté aquí no se las tenga que volver a decir pero bueno hace más de dos no tres años el Partido Nacionalista Vasco presentó una proposición de ley pidiendo que la garantía de Estado para las obras de arte por ejemplo pudiera extenderse a más museos de los que actualmente lo tienen y fue rechazada y fue rechazada además con una intervención bastante estatalista del asunto por parte del representante del Partido Popular entonces gobernaba el Partido Popular hoy en día el Museo Guggenheim que creo que no hace falta explicar la magnitud la dimensión y la capacidad de influencia incluso en el mundo que tiene un museo como el Guggenheim que es una joya que tenemos en Euskadi es uno de los estandartes de la cultura y no puede disponer de ciertas exposiciones porque no tiene garantía de Estado ¿y por qué no tiene garantía de Estado? pues porque solo se da para ciertas obras y ciertos museos y eso depende del Estado decidir a quién le da garantía de Estado argumentaron que es para museos nacionales pero también hay otra alguna que otra fundación que sí lo tiene por lo tanto me gustaría que se pudiera corregir y alguien dirá bueno no sé quién es el Estado pero mientras seamos este Estado pues este Estado nos tendrá que dar esta garantía evidentemente por lo tanto me gustaría que su gobierno lo estudiara y que debía ser ampliada esta cuestión también le voy a comentar que los papeles de Salamanca todos todos todavía no están en su debido destino he oído algunos quejándose precisamente porque algunos de ellos fueron a quienes les correspondía pero claro es que si hacemos un análisis de si se sustrajeron a su verdadero dueño y siguen estando en posesión y no devueltos tenemos que dar a entender que el sustractor y el actual dueño es lo mismo pregunto por lo tanto entendamos que si estamos en una sociedad nueva que poco o nada tiene que ver con aquellos que sustrajeron en su día esos papeles a quienes les correspondía hoy en día deben de llegar a su por lo tanto tenemos cartas privadas de José Antonio Aguirre que todavía no se quieren devolver a sus legítimos dueños yo creo que habrá que cambiar la ley habrá que ampliarla habrá que modificarla y no será porque no hemos solicitado más de una vez si es verdad que algunas sí se llegaron y se mandaron a su destino y que el gobierno vasco la recibió pero todavía creo que queda trabajo por hacer se ha hablado aquí por parte de los compañeros durante años y claro estábamos en crisis pero las famosas ayudas a producciones cinematográficas en lengua no española el fondillo que ha comentado la compañera estuvo sin dotarse claro se decía que había crisis y aquí yo he leído incluso al secretario de Estado de Cultura decir es que Montoro no lo dota bueno después de Montoro han venido otros y ahora espero que se pueda dotar porque es muy complicado hacer una obra de cine usted lo sabe perfectamente cuesta mucho y además si se hace en una lengua como en la euskera imagínese el coste el sacrificio que tiene gracias a ellos hemos tenido películas como Andía etcétera que han podido superar eso y que han demostrado que con dotación se pueden hacer cosas de calidad incluso sin hacerlas en castellano por lo tanto en esta materia seguiremos haciendo hincapié en que ustedes hagan un esfuerzo porque no es solamente en cine aunque ya sé que es profundizar en algo superior la semana pasada una compañera mía le preguntaba a la ministra de administraciones públicas ¿no? ¿qué esfuerzo hace el Estado español la administración general del Estado para dotar de recursos en lenguas de no castellano a sus propios funcionarios no estoy diciendo que sepan euskera el funcionario que está en Salamanca no a ver qué hace para que sepa euskera el funcionario que está en Donosti y qué hace el carnet de identidad y que una persona no puede hablar en su idioma porque la persona que está los derechos lingüísticos son del ciudadano y por lo tanto creo que hay que hacer un esfuerzo mucho mayor que el que se está haciendo en esta materia alguien lo ha comentado ¿no? pero voy citando bastante velocidad existe un enorme madrileñismo en ciertas cuestiones de la cultura Castelao decía que la ciudad piensa que más allá de sí misma solo hay patatas y leche la ciudad en este caso la metrópoli pero más allá de las murallas de la ciudad además de haber patatas y leche hay más ciudades incluso hay más países y creo que en ese sentido la descentralización no es solamente mental también ha de ser de acto y creo que hay muchas quejas de muchos de que si quiere usted consumir cultura tenga que ir a Madrid en el sentido de aquellos equipamientos que solo pueden o permiten tener una dimensión importante ¿no? por lo tanto creo que eso también hay que acabarlo fomento la lectura estoy totalmente de acuerdo también es competencia de las comunidades autónomas eso porque no es necesario quemar libros para destruir una cultura es suficiente dejar de leerlos decía Bradbury ¿no? pues yo creo que en ese sentido hay que seguir en esta materia trabajando también como no me queda tiempo un apunte para el deporte lo que para algunos es una gran ofensa a lo que sea yo le voy a recordar artículo punto 11 del acuerdo de gobierno Partido Nacionalista Vasco Partido Socialista Obrero Español abrir cauces para promover la representación internacional de Euskadi en el ámbito deportivo y cultural es una reclamación que siempre lo hemos hecho espero que ustedes cumplan con el punto 11 además de los otros 12 puntos que están en este acuerdo espero respuestas y la réplica pues seguiremos hablando muchas gracias señor ministro muchas gracias por el rumbo parlamentario confederal de Unidas Podemos en Comú Podem Galicia en Común tiene la palabra la señora García Puch y la señora Llober Díaz muchas gracias presidente muchas gracias buena tarda ministra muy buenas tardes y muy bienvenido a la comisión a la comisión de cultura lo hablábamos en la reunión previa lo que le agradezco su comparecencia hoy aquí pero le agradezco también la reunión previa que hemos podido tener mesa y portavoces con usted comentábamos que la legislatura pasada hubo un un ambiente de cordialidad y respeto siempre en esta comisión y ello no impidió que se que se abordaran debates de envergadura por lo tanto yo espero que se mantenga este buen tono esta cordialidad y la responsabilidad política para afrontar los grandes retos de la política de la política cultural y que en esta en esta comisión más que en ninguna mantengamos el rigor del uso de la palabra la responsabilidad que conlleva el uso de la palabra y el diálogo que es algo que no estamos viendo de momento mucho en esta legislatura y espero que en esta comisión sí que se respete si esta comisión y los miembros de esta comisión no promueven el diálogo pues permítanme que use una expresión coloquial pues apañados vamos así que muchas gracias y bueno espero que la que la comunicación con esta comisión sea todo lo fluida y todo lo cordial posible ya en el acuerdo de gobierno de del gobierno de coalición de progreso se hablaba de la cultura como un derecho usted lo ha dicho hoy aquí también y eso supone asegurar el acceso a la cultura para todos y para todas pero también garantizar que esa cultura a la que se tenga acceso sea diversa y eso creo que es fundamental hablar de que esto implica una lucha sin descanso contra la precariedad a la que están sometidas la mayoría de personas que se dedican al mundo cultural ya sean creadores creadoras como profesionales como profesionales de la cultura en primer lugar querría hacer un comentario sobre el el anuncio del pacto de estado por la lectura que también estaba está en este acuerdo de gobierno por un lado por deformación profesional puesto que que profesionalmente me ubico en el mundo del libro también por enamorar los libros y también porque los libros son muy a menudo la vía de acceso más común a la cultura por la gran mayoría de la gente ya sea por la por el tema educativo o por el tema del tiempo libre y también por recoger un poco palabras que se han dicho hoy aquí y yo las pondré en boca de de brosa de joan brosa de ese famoso poema visual de más libros más libres porque los libros y sobre todo los libros si son diversos si tenemos diversidad para acceder si es diversa la oferta de libros nos hacen más libres también entonces celebro este este pacto que se vaya a poner una especial atención en el fomento de la lectura y bueno como le comentaba en la reunión previa me ubico en el grupo confederal que es un grupo diverso plurinacional plurilingüe pluricultural y entonces querría también poner un poco el énfasis por ejemplo puedo hablar de la importancia en Cataluña de la red de bibliotecas locales entonces quería quería saber un poco qué colaboración se va a establecer con las comunidades autónomas y con los entes locales porque muchas veces son ellos los que posibilitan este acceso más directo a la cultura y en este caso en concreto a la lectura en ese sentido también destacar la importancia de las librerías que usted ha citado para mantener el rico ecosistema editorial de nuestro país y quería también hablar de la importancia de blindar el precio fijo para mantener precisamente ese ecosistema editorial y de librerías tan diverso en nuestro país si algo nos ha permitido capear las crisis que hemos sufrido y la entrada en juego de nuevos actores como grandes distribuidoras como Amazon ha sido ese precio fijo que tenemos por ley y que desde algunos sectores se le quiere poner fin quería saber si entra dentro de los planes de este ministerio blindar este precio fijo tal y como demanda el sector en su ampla mayoría veo me había puesto el cronómetro para que no me pasara como al resto de los y las portavoces que se están comiendo el tiempo de deportes y veo que casi no me queda tiempo querría agradecerle muy especialmente que en su que en su exposición y en su plan de gobierno para para el ministerio ponga una especial énfasis en la igualdad en el sector cultural porque si decíamos que la precariedad afecta a los creadores afecta especialmente a las creadoras me consta que es voluntad también del ministerio de trabajo y del de igualdad trabajar en este tema por lo tanto creo que se pueden establecer sinergias entre ministerios y me animo a decir también entre comisiones para trabajar la precariedad de las mujeres en el sector cultural y me alegro mucho de ese estudio de igualdad nos reuníamos no hace mucho con mi compañera Sofía Castañón con la Asociación de Mujeres del Libro y nos hablaban de la falta de datos sobre sobre la brecha ellas hablaban específicamente de la brecha de género en el mundo en el mundo editorial pero creo que es extensible a todo el sector cultural por tanto celebrar y esperar con ansia estos datos del estudio que ha comentado por último dos temas muy importantes para nuestro grupo parlamentario como le decía la plurinacionalidad el plurilingüismo y esperamos poder trabajar muy en coordinación con usted y también con el Ministerio de Educación en este aspecto y también lo que ha anunciado la accesibilidad de la cultura en el medio rural y por último ya para hablar de diversidad en cultura muy importante usted lo ha citado la discapacidad diversidad funcional el acceso a la cultura y también la creación por parte de todos y todas de cultura muchas gracias yo intentaré ser muy escueta usted nos ha relatado un ambicioso programa del Consejo de Deportes y yo creo que es esperanzador y hay que ver si es verdad que en esta legislatura se va a dar un paso importante en el desarrollo del deporte nos ha hablado de reordenación de reordenación del sistema deportivo pero hay que tener en cuenta la paridad la paridad en todas las escalas la discriminación pasa por conseguir la igualdad y para ello es importante paridad en todas las instituciones estatales en todas las empresas públicas en todas las federaciones en cualquier asociación que reciba dinero público sin una paridad hombre-mujer no habrá igualdad señor ministro por ello nosotros queremos que se implique especialmente en ello y que la que la promocione de todas maneras también hay una cosa muy importante y es la transparencia de todos los estamentos que reciben dinero público en estos momentos hay estamentos hay asociaciones federaciones muy opacas deben ser transparentes todo aquel que recibe dinero público debe ser muy transparentes porque el dinero es de todos los que están trabajando y se están partiendo la espalda para poder para que haya deporte entonces hay que ser transparentes y la importancia del deporte en la salud en estos momentos tenemos un cáncer el cáncer de las apuestas necesitamos llevar el deporte a los barrios necesitamos que haya este impulso y esta promoción para que a partir de ahora la droga sea el deporte la droga para nuestra juventud y hay que coordinarlo con todas las instituciones porque no podemos tener infraestructuras desmesuradas en algunos puntos e inexistentes en otros por lo tanto hay que hacer un esfuerzo de coordinación entre todas entre todas las administraciones y hay que dar visibilidad a todos los deportes no solo al fútbol al básquet a los mayoritarios sino hay que dar visibilidad a todos los deportes femeninos y masculinos y para ello se debe implicar a Radio Televisión Española como televisión pública pero también hay que promover que las empresas privadas lo vean como una necesidad como una aportación a este país apoyo económico sin apoyo económico no hay infraestructura no hay deportistas y nuestros deportistas necesitan apoyo económico e infraestructuras para que puedan para que puedan adaptar a una profesionalización es imprescindible la colaboración con el Ministerio de Educación para que el deporte esté presente de forma seria pero divertida desde la niñez y que desde allí se pueda seguir formando definitivamente hacer accesible el deporte también para la tercera edad es una inversión el deporte es una inversión lo que se invierte en deporte se ahorra en salud se ahorra en el Ministerio de Sanidad por lo tanto creemos que hay que hacer llegar el deporte a todos los estamentos yo entiendo señor ministro que usted no me va a dar ahora todo un plan por el que se puede hacer pero creo que vamos a tener un feedback en el que desde esta comisión le podamos le podamos transmitir y usted nos pueda nos pueda ayudar a hacer realidad todas estas cosas muchas gracias por el grupo parlamentario socialista tienen la palabra el señor Lamua y el señor Soto Burillo muchas gracias señor presidente buenas tardes señor ministro bienvenido me permitirá una pequeña licencia al principio de mi intervención como catalá y como giruní en este particular rescate de algo tan catalán como era el memorial de Greuges ese memorial de agravios que históricamente se había hecho la señora Borràs nos traía algunas cuentas pendientes del Estado en materia cultural y un diputado de provincias sencillo como yo contaba que la exconsellera de Cultura conociera bien que a pesar del parón que sufrió el proyecto de la biblioteca en Barcelona en los años de la crisis se habría reprendido y el ministerio estaba reimpulsando de forma decidida incluso ya proyectando los primeros derribos que tienen que dejar lugar a ese espacio y evidentemente y más como es giruní lo que le diría es que si considera como es un greuja un agravio que no tengamos todavía en la provincia de Girona el archivo provincial lo tiene muy fácil puesto que solo tiene que pulsar la M en su agenda telefónica ya sea por Marta o por Madrenas y decirle a la alcaldesa independentista de su partido que deje de embrollar y que vuelva al plan inicial porque el ministerio está harto de decirle que tiene el dinero la planificación el proyecto y la inversión a punto y en el empeño de percutir permanentemente contra el Estado seguimos todos girunins sin archivo provincial a día de hoy dicho esto se agradece en estos tiempos de incerteza señor ministro una intervención tan ordenada como la que nos ha hecho porque en estos tiempos que parece que estemos obligados a surfear el caos constantemente hemos podido intuir en su intervención no solo que hay plan sino que nos ha dibujado ya algunas de las metas volantes más importantes que van a marcar el mandato que enfrentamos a nivel museístico a nivel musical a nivel cinematográfico y eso es de agradecer ministro usted lo ha dicho muy bien tenemos retos legislativos importantes puntualmente de patrimonio o de mecenazgo muchos de los portavoces ya ha podido ver el interés lo han mencionado en todas sus intervenciones no solo en cultura también en deportes como relatará mi compañero es por ello que debemos reclamar para esos retos evidentemente como siempre altura de miras generosidad y en definitiva responsabilidad de Estado a todos los representantes políticos de esta comisión el valor de la cultura en España a día de hoy además tiene que ir en dos líneas muy claras a saber el más evidente la promoción misma de nuestras culturas pero también el de la generación de oportunidades oportunidades para todos los sectores que conforman nuestro ecosistema cultural desde los más tradicionales editorial la dramaturgia la música o la danza a las que se han referido pero también y me ha gustado mucho que así se refiriera a los de gran proyección mucho más recientes en el tiempo como el videojuego o varios del sector digital oportunidades en cultura para todos los españoles creadores consumidores usuarios a todos los niveles ese es el fruto que reclamamos a su tarea encabezando el ministerio y por el que trabajaremos codo a codo desde esta comisión denodadamente ser punteros ser competitivos y ser ejemplares en cultura pero también y me consta que usted lo entiende así siendo muy conscientes que nada germina sin esfuerzo y sin cuidados que nuestro mundo cultural no seguirá floreciendo ni mantendrá su esplendor si no encontramos las mejores maneras de cuidar a nuestros creadores y creadoras a nuestros autores y autoras si no encontramos las mejores maneras de cuidar y mantener nuestro patrimonio histórico material inmaterial y en eso en estos menesteres ministro esté seguro que encontrará la complicidad de este grupo parlamentario me permito ir acabando citando a dos anteriores portavoces de esta comisión para formular un ruego a todos los miembros de la comisión de cultura y deporte y otro a usted el anterior portavoz popular de cultura de esta comisión don Emilio del Río en la última comparecencia de su profesor citó al politólogo Müller cuando decía aquello de que la democracia necesita oposición pues bien del Río dijo que desde el PP como demócratas que son serían la oposición al gobierno pero no sus enemigos y creo que eso es remarcable y más viendo cómo arrancamos esta legislatura lo digo porque debería seguir o deberíamos intentar que siguiera siendo ese leitmotiv de esta comisión que siguiera siendo ese locus amoenus que extrañamente sobrevive a pesar de sesiones plenarias o de climas que quedan fuera de estas puertas seamos pues señorías como nos enseñaron nuestros predecesores adversarios con punto honor polemistas parlamentarios aliados por y para la cultura y cómplices en el avance común de esta y finalmente también en la última comparecencia de su predecesor el portavoz socialista nuestro admirado José Andrés Torres Mora con su inigualable dialéctica parlamentaria dijo unas palabras que no me atrevo para frasear y que voy a leer textualmente y que además encajan perfectamente con muchas de las intervenciones que hemos tenido aquí hoy esta tarde decía José Andrés Torres Mora queda mucho por hacer en la defensa de nuestra inmensa diversidad cultural el PSOE siempre ha comprendido la pluralidad cultural que constituye intrínsecamente a España también ha comprendido siempre la pluralidad cultural que constituye a cada uno de sus territorios eso siempre lo ha comprendido el PSOE por desgracia eso no ha ocurrido con otras formaciones políticas ni en España ni en sus territorios sería bueno en el conjunto de España y en cada uno de los territorios que fuéramos conscientes de la riqueza que supone nuestra diversidad y nuestra pluralidad y en cada uno de ellos respetáramos y entendiéramos como una riqueza que nos une y no como algo que debemos usar políticamente para enfrentarnos y por eso señor ministro me ruego a ustedes que haga de estas palabras su principal empeño y sé que le pido voluntariamente que transite entre Estila y Caripdis pero es el signo de los tiempos y tendrá en este grupo una esforzada tripulación muchísimas gracias señor ministro en relación a su exposición en el área de deporte y también felicitarle por el equipo que ha conformado en el Consejo Superior de Deporte y por su idoneidad ha quedado suficientemente claro que para este ministerio para este gobierno el deporte es una prioridad en su acción y en su proyecto de país consecuencia también de ese acuerdo de coalición con Unidas Podemos y tendrá en este grupo parlamentario un aliado para conformar un buen tándem entre el legislativo y el ejecutivo recordar al señor del Partido Popular al portavoz que llevan ustedes tantos portavoces como legislaturas pero como hemos superado ese bloqueo con esfuerzo y sacrificio ya tenemos gobierno para cuatro años y oposición también para ese tiempo señor ministro compartimos con usted la visión que ha manifestado sobre el deporte y la actividad física como un derecho de toda la ciudadanía como una palanca ideal para alcanzar esa igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres para esa plena inclusión y esa cohesión social en un país diverso como es España y encarrilado el siglo XXI toca hacer del deporte una herramienta ideal para consolidar nuestro estado del bienestar una herramienta ideal para contribuir a la convivencia también en este país hacer del deporte un espacio amable para el diálogo para el respeto para la tolerancia y también para el reencuentro y cómo no también hacer del deporte un instrumento para el desarrollo sostenible marcado por los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 el principal objetivo de este gobierno como usted ha manifestado es modernizar el actual modelo deportivo español poner en marcha ese plan estratégico del deporte español la ley del deporte que ha sido fruto de un diálogo de un consenso con todas las fuerzas políticas tanto en el senado como en el congreso y también con el sector del deporte diálogo y consenso y también la adaptación de nuestras normas en materia de dopaje a lo que marca la agencia mundial antidopaje y cómo no también la regulación de las profesiones en el deporte todo fruto del diálogo y del acuerdo tenemos muchos retos por delante muchas prioridades usted ha marcado los pasos que se van a dar y estamos convencidos que ninguno de esos pasos van a ser perdidos y entre esos retos y objetivos que coinciden precisamente con los que contiene el anteproyecto de ley del deporte sí que me gustaría brevemente enumerar esos retos alcanzar esa igualdad real y efectiva en el deporte la plena inclusión de personas deportistas con discapacidad luchar contra la violencia sobre las mujeres deportistas la xenofobia el racismo la LGTBI-fobia en el deporte la incorporación de estas personas a los órganos de gobierno la promoción de la visibilidad del deporte femenino el impulso de políticas que respeten los derechos de las personas deportistas en materia familiar de la estancia derechos laborales salariales felicitar a las jugadoras de fútbol de este país que han conseguido ese primer convenio colectivo felicitar al gobierno al Consejo Superior de Deporte que ha hecho de mediador para alcanzar también ese acuerdo y también como no garantizar la financiación de nuestro deporte a través de la ley de patrimonio y mecenazgo de los presupuestos generales del Estado en definitiva apoyar a las personas deportistas mediante los programas ADO y ADOP desarrollar programas de captación y ir avanzando en buena gobernanza en transparencia impulsar la conferencia sectorial del deporte para contribuir y reforzar la coordinación y colaboración entre administraciones públicas la puesta en valor también de la proyección internacional de nuestro país a través del deporte contribuir a obtener esos buenos resultados y esa buena participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 trabajar para tener eventos deportivos internacionales en nuestro país reactivar la diplomacia deportiva voy acabando voy acabando señor presidente y como conclusión decir que nos alegra que para este gobierno el deporte sea una prioridad en su acción de gobierno y en su proyecto de país que el diálogo el consenso sea quien vaya marcando los pasos de los trabajos de esta comisión y acabo diciendo que el deporte une a muchas personas con un objetivo común y en este mundo global pocas cosas son tan globales y tan inspiradoras para las personas jóvenes como el deporte contribuyamos a promover la armonía del cuerpo el juego limpio el respeto la nobleza y a no darse por vencido y lo que tenemos que hacer los que tenemos aquí responsabilidades públicas en esta casa es contagiar a la política de estos principios y de estos valores muchas gracias muchas gracias señoría señorías permítanme que impongo un cierto silencio con mi voz con la finalidad de agradecerles el haber sido tan exquisitamente respetuosos con los tiempos de intervención en la generalidad que es respeto hacia todos los intervinientes con la dificultad grande que reconozco y que me ha maravillado de saber ritmar las intervenciones de cada uno de los portavoces muchísimas gracias mi admiración señor ministro para responder a las intervenciones de los grupos tiene la palabra ¿tengo límite de tiempo? no pues debería tener el tiempo límite bueno pues haremos una exerza bueno no tengo límite de tiempo pero voy a intentar ser ser bueno pues contenido en las respuestas también por igualdad de armas un poco bueno yo en primer lugar creo que me decía mi compañero el grupo socialista que había sido muy ordenado en mi intervención yo te lo agradezco mucho señoría creo que ahora no lo voy a ser tanto no lo voy a ser tanto pero bueno aún así voy a intentar ser lo más lo más dialogante con cada uno de ustedes y tratar de contestarles a la mayoría de las cosas que han dicho yo lo primero que querría decir voy a decir cuatro o cinco cosas generales que yo creo que valdrían para todos que valdría para todos los que estamos aquí y luego pues trataré de descender a cada una de las intervenciones y a las consideraciones que se han hecho claro yo presento aquí unos planes generales que es el mandato en líneas generales de actuación no he descendido al detalle aún así he hablado casi hora y algo me parece que lo razonable era hacer ese planteamiento que es lo que se me pedía ustedes es verdad que han descendido mucho han hecho consideraciones muy concretas también han hecho consideraciones de tipo valorativo yo querría empezar por decir que es verdad que soy ministro de cultura y deporte y cuando comencé este desafío esta responsabilidad que es un honor para mí como comprenderán estar en el gobierno de España y con esta cartera una de las ideas principales era que más allá de los sectores del deporte y más allá de los sectores de la cultura los dos ámbitos los unía lo hemos dicho un poco en la reunión previa una una idea que tiene que ver con los valores con los valores que compartimos es verdad que discrepamos aquí pero quizá el primer valor es que podemos discrepar que estamos en un contexto pacífico donde las distintas posiciones en algunas cuestiones además muy concretas han sido absolutamente divergentes véase no voy a entrar mucho más pero archivo de Salamanca donde si uno escucha pues dice aquí algo falla porque se están diciendo lo mismo desde posiciones enfrentadas pero es verdad que se han contrastado y al final va a ser una cuestión técnica lo digo ya en estos momentos tiene que ver con el estudio de los especialistas de lo que corresponde a cada sitio y a cada lugar y a cada origen no es una cuestión ya política lo digo porque me gustaría también su colaboración para que entre todos pudiéramos desentrañar bien dónde deben ir los archivos en función del origen que tienen pero bueno más allá de eso creo que también hemos coincidido en cosas y yo creo que eso es importante tenemos seguramente una idea de España y de esos valores diferente nuestra apuesta como gobierno de coalición es que sea compatible aunque sea diferente es decir que nos permita seguir que nos permita seguir juntos por eso hablamos más creo que es más importante subrayar la idea de unión que de unidad sin que sean incompatibles pero la unión tiene que ver con una voluntad de estar juntos y por tanto este ministro de cultura y deporte lo que va a tratar de hacer con todas estas palancas que he tratado de desentrañar de enumerar en mi intervención inicial pues voy a tratar de hacer España en ese sentido abierto plural diverso hacer territorio también y comunicarnos yo creo que eso es fundamental que nos comuniquemos que lleguemos a acuerdos que lo hagamos desde una lealtad que me parece fundamental que es recíproca la lealtad no va la empatía no va en una sola dirección tiene que ir en las dos y yo creo que eso es fundamental yo creo que a pesar de las posiciones muy distintas y seguramente todavía muy alejadas creo que estamos en la disposición o debemos estarlo todos por lo menos por este ministro no quedará de llegar a acuerdos en materia de cultura y en materia de deporte pero que en definitiva también proyecten esa idea de los valores me decía el representante del Partido Popular antes o la representante del Partido Popular que escribí un tuit donde me olvidé el deporte no es que me olvidé es que los caracteres se acabaron entonces yo lo que quería decir es que la cultura porque además escribí uno inmediatamente después sobre el deporte en la misma línea lo que quería decir es que la cultura no era solo siendo fundamental el sector del cine el sector del teatro de la danza de los libros que la cultura era también los valores que compartíamos entonces ahí se me acabó ya el tuit y ahí se acabó pero inmediatamente añadí otro diciendo que esos valores los encontramos en el deporte yo recordaba antes en la reunión que no hemos podido que no hemos podido estar todos pero casi todos que hay un libro que yo les recomiendo de correspondencia de cartas entre dos grandes escritores Paul Auster y Coetzi los dos grandes además admiradores del deporte son grandes escritores uno premio Nobel el otro debería bueno y que uno defiende el rugby otro defiende el béisbol pero ponen en común la idea del deporte con la civilización y los valores y con el humanismo y vienen a decir que en definitiva el deporte refleja bien o representa bien lo que ha sido ese proceso histórico de construcción de la civilización no en el sentido de una civilización concreta sino de humanidad que nos lleva al estado de derecho nos lleva a la democracia el deporte representa mucho eso porque al final es competir como estamos haciendo aquí como hacemos en las elecciones pero con reglas del juego con igualdad de armas con respeto al adversario antes se me preguntaba también desde ópticas diferentes que qué me parece a mí lo de la libertad de expresión pues qué me va a parecer pues que es un derecho fundamental que está muy por encima de otros derechos que también el respeto pues nos vendría a todos bien recíproco mutuo pero que eso en definitiva debe estar el ejercicio de la libertad de expresión pues debe prevalecer sobre otras muchas otras cuestiones es verdad que luego hay que contextualizar los juristas distinguen el animus yo candi del animus injuriandi es decir bueno pues si uno hace una broma de mal gusto puede ser para el que lo recibe pero lo hace en un sentido de broma o lo hace en el ámbito del arte de la cultura de tal bueno pues hay que ser mucho más flexibles no podemos penalizar eso otra cosa es cuando se trata de ofender o se trata de inocular el odio aquí estamos diciendo también en el ámbito del deporte que tenemos que combatir yo creo que estamos todos de acuerdo quiero pensar que sí que la xenofobia el racismo los delitos de odio por tanto la libertad de expresión claro que tiene límites pero yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por situar las cosas en su justa medida y esa es nuestra voluntad desde este ministerio desde el gobierno de coalición del que formo parte qué más bueno estas son las cuestiones generales que yo quería decir y quería subrayar lo que me parece que es una buena forma de comenzar he tomado nota de todo o sea que les digo que me llevo deberes de todas las cuestiones concretas voy a tratar de responder a algunas me parece que la cortesía parlamentaria obliga a responder a algunas de las cuestiones no podré responder a todas pero sí quería señalar algunas en las que coincidimos que es una buena manera de empezar a veces se pactan los desacuerdos y otras veces uno encuentra acuerdos y que además es verdad que son los acuerdos que tienen que ver en un sentido estricto con este ministerio de cultura y deporte lo cual me da a mí esperanzas de que podamos avanzar tenemos desacuerdos en otras cuestiones más generales la idea de España si las autonomías son reinos de taifas usted debe ser que le digamos le pierde ahí su formación profesional pero sabe que los presidentes de las comunidades autónomas tienen una legitimidad democrática evidente y que además con la historia de este país ahora de España como país como nación tener comunidades autónomas pues ha sido una de las grandes cosas que hemos hecho los españoles en los 200 últimos años porque hasta entonces hasta ahora digamos hacíamos otras cosas para resolver los conflictos que no eran precisamente pacíficas yo creo que es una gran conquista el estado de las autonomías otra cosa es que haya que mejorarlo perfeccionarlo pero me parece que debemos apostar o partir de ese estado de las autonomías para entendernos mucho mejor pero bueno las cosas concretas en las que coincidimos el portavoz de Ciudadanos Guillermo Díaz decía hablaba lanzaba me lanzaba algunos desafíos en relación con la ley de mecenazgo en relación con el estatuto del artista por cierto ya hemos completado una buena parte incluido lo de las pensiones falta en clases pasivas es decir falta la situación por poner un ejemplo del catedrático emérito del que se jubila y que tiene que hacer compatible su pensión con seguir publicando falta esa parte pero pero tenemos un desarrollo ahí que vamos a seguir haciendo con el ministerio de trabajo y con seguridad social porque en buena medida todo lo que tiene que ver con el estatuto del artista tiene que ver también con seguridad social principalmente más que con trabajo pero bueno con los dos y con educación y universidades la cuestión de las formaciones artísticas que tenemos también que ver entre todos como donde las situamos el ministro de universidades también lanzó esta idea y yo creo que tenemos que hacer un trabajo ahí coordinado en esa materia ¿no? otras cuestiones de las que coincidimos lo decía la representante del Partido Popular la señora Cruz y el señor Merino pues el tema de frenar la piratería yo creo que también estamos de acuerdo en eso ¿no? y de reforzar de reforzar lo que será un resultado también de lo que fue el acuerdo entre Unidas Podemos y el Partido Socialista que es la creación de una oficina nacional de derechos de autor pero yo tenía aquí algunos datos no quería descender mucho sobre cómo está funcionando la sección segunda y piratería en los últimos tiempos se han hecho grandes esfuerzos en provisión de recursos humanos y técnicos que ya están dando sus frutos 664 solicitudes desde su creación 90% de las webs requeridas se han retirado los contenidos ilegales el 90% y menos de 90 días de tramitación para resolver la retirada de esos contenidos además con la última reforma de la ley de propiedad intelectual se ha reforzado el procedimiento sancionador el procedimiento de bocleo directo de la web de las webs ilegales es decir que hay un pleno compromiso para seguir avanzando en esto yo creo que esto lo podemos hacer juntos porque estamos de acuerdo en proteger los derechos de autor que además van a formar parte y forman parte del patrimonio cultural en esa futura ley que vamos a hacer a realizar de patrimonio histórico por cierto yo les he hecho también una presentación general sin muchos tiempos sin muchos plazos no por falta de respeto hacia ustedes de no querer concretar sino porque es verdad que esto va a depender de muchas cosas por cierto muchas de las cosas que me han pedido tienen que ver con que aprobemos los presupuestos es evidente que si aprobamos los presupuestos piensen que en este ministerio estamos todavía con unos presupuestos de cuando era secretaría de estado con lo cual yo les pido ayuda a todos para que lo convirtamos en lo que realmente es y que tenga unos presupuestos de ministerio de cultura y ministerio de deporte cultura y deporte por tanto muchas de las iniciativas que podamos hacer de las colaboraciones que podamos hacer con Cataluña con otras comunidades autónomas etcétera tiene que ver con que tengamos unos presupuestos aprobados que nos permitan desarrollar todas esas políticas de colaboración se hablaba también de la ley de mecenazgo y yo creo que esta es una de los proyectos multiministeriales o interministeriales y también más amplios es decir yo creo que aquí no podemos hablar solo de deporte y cultura que es importante también de ciencia y también de universidades entonces yo creo que tenemos que hacer un trabajo ormar ahí un buen trabajo para sacar una buena ley de mecenazgo algunas ideas me ha dicho el portavoz del grupo Ciudadanos que tienen sentido yo añadiría una porque a veces hablamos siempre de dinero pero a veces los colectivos necesitan otras cosas también que es el reconocimiento el reconocimiento de los mecenas de los que con algún tipo de reconocimiento simbólico que se valore desde el punto de vista social desde el punto de vista civil desde el punto de vista de los honores del reconocimiento su tarea me han dicho también los responsables del partido popular yo creo que ha sido la señora Cruz que bueno es un debate que es interesante sobre si soy más político que gestor bueno yo he sido gestor de otros ámbitos fui director de apoyo a víctimas del terrorismo en un ámbito muy complicado en los años difíciles hasta que ETA llegó a su fin y he sido delegado al gobierno en Madrid que también gestiona el orden público no es la cultura pero bueno tiene también sus disciplinas pero es verdad que ese es un debate como Ando se me preguntaba por algunos miembros de mi equipo yo creo que los gobiernos se eligen a las personas en función también de los fines que persiguen entonces yo claro que no solo respeto tengo un profundo afecto a la señora Rienda de hecho se ha contado una cosa que no es verdad porque es verdad que hablamos por teléfono porque está en Ámsterdam yo le dije que viniera a mi despacho y me dijo no puedo ministro que estoy en Ámsterdam entonces hablamos por teléfono porque yo creo tenía la obligación me parece que es una obligación de cualquiera que está en una posición de este tipo que cuando cesas a una persona pues se lo digas físicamente a la cara cuando nombras a alguien se lo puedo decir por whatsapp porque funciona bien pero si es cesar no entonces bueno se dijo bueno el ministro ha cesado por teléfono no ha cesado por teléfono porque estaba en Ámsterdam y porque iba al consejo de ministros pero es verdad que los equipos se eligen en función de fines y entonces hemos elegido un equipo que tiene una allá no hablo de mí para no incurrir en una arrogancia que no me corresponde pero hemos elegido un equipo en deporte y en cultura que además de gestionar bien tiene una vis política porque es verdad que muchas de estas normas por no decir todas las vamos a traer aquí y hay que negociarlas y hay que trabajar esas normas yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta y esa ha sido una de las cuestiones que nos han llevado a eso pero en realidad respondí respondí a esa pregunta porque la periodista que me hizo me decía el ministro Semprun cito al gran Jorge Semprun dijo bueno soy ministro y no he venido solo a gestionar sino que he venido a hacer política hacer política con mayúsculas yo creo que no se puede hacer política con minúsculas en la cultura y en el deporte política de partido yo creo que hay que hacer política con mayúsculas y yo les invito de verdad a que podamos entendernos en este ámbito a seguir la tradición la buena tradición iniciada en la legislatura pasada yo no estaba con lo cual no me atribuyó ningún mérito por sus antecesores algunos repiten que se creó se fraguó un buen clima de colaboración y de trabajo que nos permita sacar todo esto adelante hay una cuestión que yo he repetido en los distintos organismos o direcciones o departamentos del ministerio además de la lucha por la igualdad de género que incluso me he detenido especialmente para desarrollar las políticas transversales integrales en ese ámbito en todo el ministerio de cultura y deporte también en reforzar la idea de la cultura de España como una cultura plural y con una presencia muy importante de las lenguas de las lenguas a mí no me gusta lo de cooficiales que es lo que utilizamos la constitución en eso a veces nos olvidamos que la constitución dice cosas muy interesantes yo creo que a veces hacemos lecturas cuando decimos no es que no están reconocidas están reconocidas las nacionalidades y las regiones se habla es verdad de una soberanía nacional bueno que la soberanía nacional desde 1812 interrumpida en distintos momentos de nuestra historia pero se habla de nacionalidades y regiones y se habla del castellano y las demás lenguas españolas es decir sitúa a las lenguas al catalán al gallego al valenciano al euskera etcétera las sitúa en una posición de lenguas españolas es decir por tanto yo creo que que quiero decir con esto que este ministro y este ministerio va a hacer todo lo que tenga que hacer y todo lo posible por reforzar esa idea de España plural diversa plurilingüística que permite sentimientos nacionales identitarios diferentes que no chocan aunque la idea de la soberanía nacional pues está donde está reside en el pueblo español como dice la constitución o más bueno les decía he dicho que hay cuatro cinco grandes proyectos legislativos para la legislatura algunos ya están agendados el consejo de ministros que tuvimos el martes hicimos un reparto de propuestas sumamos unas noventa y tantas para este primer año yo les creo que lo he dicho en mi intervención en el caso del ministerio de cultura y deportes es la ley del deporte y la adaptación de la directiva en relación con el antidopaje con el combate contra el dopaje es decir a favor del juego limpio y en relación con la cultura es la ley de patrimonio histórico y la digitalización de los archivos y de las bibliotecas para también facilitar el acceso y también en relación con el libro a los autores para que puedan entregar ese libro en versión digital etcétera pero tenemos otras tenemos la ley de mecenazgo tenemos la ley del cine que está ahí y tendremos que impulsarla en algún momento de la legislatura y que es necesaria también tenemos la ley o la regulación de las distintas profesiones del deporte ya hay leyes de este tipo en las comunidades autónomas en algunas quizá venga bien una ley que armonice que digamos permita ese equilibrio necesario etcétera etcétera bueno yo no les voy a responder a ninguna cuestión más así en este momento salvo que ustedes me insistan me han preguntado por la tauromaquia no tengo ningún inconveniente en responder y claro que fui a los premios de la maestanza por cierto taurinos y universitarios hay que decir las dos cosas aquí se entregaron los premios a los mejores expedientes de las universidades sevillanas de las distintas grados y facultades etcétera lo cual para mí que soy profesor universitario pues era también un motivo de satisfacción bueno ustedes saben perfectamente que lo primero que tiene que hacer un gobernante es cumplir la ley más allá luego de sus planteamientos los planteamientos que tenga yo no soy un aficionado de los toros lo he dicho abiertamente nunca lo he sido si al fútbol pero no a los toros no es así la ley dice lo que dice la ley dice que están en el patrimonio inmaterial que forman parte de una tradición española y que por consiguiente pues la legalidad hay que cumplirla hay que expresar respeto también yo tengo ahí una decía Indalecio Prieto soy socialista un vasco asturiano vasco soy socialista afuer de liberal y bueno pues hay una parte del liberalismo que también está en mi formación y por tanto me parece que hay que respetar eso ahora eso sin perjuicio de que en otro ámbito avancemos por eso mezclar las cosas a veces trae malos resultados avancemos en la mejor protección de los animales y yo creo que eso es una exigencia un deber moral de civilización yo creo que tenemos que avanzar ahí y tenemos que avanzar en la protección en ese deber no sé si derechos de los animales pero sí deber nuestro hacia ellos la historia de la humanidad tiene grandes conquistas los derechos humanos la idea de dignidad humana pero también es verdad que en esa en esa exaltación de la dignidad humana hemos cometido algún error en relación con el medio ambiente que hemos abusado de él y ahora estamos sufriendo las consecuencias y en relación con el resto de seres vivos con los animales que hemos hecho también un cierto abuso yo creo que ha llegado el momento de que pongamos las cosas en ese sentido en su justo medio su justo sentido y respetemos también la dignidad de todos los seres vivos bueno yo voy a terminar aquí disculpe como he entrado en una cuestión polémica no me podrán decir que no entra en una cuestión polémica me han planteado más yo lo que les vuelvo a repetir es que nuestra voluntad de diálogo no es retórica es sincera creo que estas dos seguramente si estuviera en otro ministerio diría otras cosas pero estas dos materias estas dos grandes ámbitos que son la cultura y el deporte merecen merecen de verdad que nos pongamos de acuerdo y que trabajemos juntos para sacar adelante proyectos que serán compartidos al final porque al final será el legislador el que los termina aprobando les agradezco mucho sus palabras a todos a los que han discrepado más y a los que hemos coincidido más como mis compañeros del grupo socialista y quedo a su disposición de nuevo para las consideraciones que quieran hacer muchas gracias señor ministro a continuación se abre un breve turno de réplica de duración tres minutos y la intervención será de un solo aportado por grupo por el grupo parlamentario de ciudadanos tiene la palabra el señor Díaz gracias presidente gracias ministro termino mi intervención anterior pidiendo acción exterior para conseguir que los hechos se impongan a la propaganda en el caso ya he puesto como ejemplo el caso de fray juni pero serra pero enlazo esta cuestión con la necesidad y ya voy a hacer necesidades para no hacer preguntas muy concretas porque entiendo que no se puedan responder aquí y ahora pero para la difusión de nuestra historia común de todos los españoles y la celebración de efemérides que se nos han ido escapando nosotros en la legislatura en la doce legislatura pedimos por ejemplo que se celebrase la llegada de Cortés a México y no había nada previsto ni por parte del partido popular del gobierno del partido popular ni después es cierto que el partido socialista tuvo menos oportunidad en tiempo pero creo que es una oportunidad desaprovechada y que se podían haber hecho más cosas para conmemorar una hazaña que es yo creo que solo equiparable a lo que hizo Alejandro Magno llegando a la India poco más y vienen muchas efemérides porque el siglo XVI español se cumplen 500 años de muchas cosas con lo cual me gustaría que estuviésemos atentos todos y por ejemplo si ayudasen a las producciones cinematográficas que quisieran tratar estos asuntos ya hay algún ejemplo de alguna buena serie de televisión que trata estos temas pero estaría bien que desde las administraciones públicas incentivásemos esta visión o la difusión de la historia de España hay una cuestión que me preocupa que es lo que ha pasado con los archivos del exilio español en Toulouse que parece que estaban destruyendo las fichas policiales que había de exiliados españoles en Francia como sabe Toulouse era llamada era considerada casi una provincia de Cataluña en este caso por la cantidad de catalanes que huyeron a aquella zona y sus fichas policiales parece que se han ido destruyendo yo creo que ahí tenemos que el gobierno y todos ponernos a trabajar porque creo que es un capítulo olvidado en cuestiones de memoria lo que sufrieron los españoles en el exilio los que estuvieron allí porque la historia donde allí donde sufrieron españoles donde se persiguió españoles se persiguió a España y sufrió España entera por último quiero celebrar el hecho de lo que nos ha comentado del patrimonio subacuático le quiero felicitar por lo que ha expresado con respecto a nuestra señora Aljuncal pero sí me gustaría que cuidásemos un episodio concreto que tenemos ahora mismo con Colombia que es el Galeón San José que es uno de los mayores tesoros y no el mayor tesoro que hay ahora mismo tesoro en el sentido cultural de la palabra no solo económico y que se utilice la misma vía que se ha seguido para el Galeón de nuestra señora Aljuncal que es la colaboración con Colombia y que el ministerio preste mucha atención a este tema y muchísimas gracias señor ministro y espero que nos veamos porque yo creo que estas comparecencias además en el tono que se están desarrollando y todo son muy constructivas para todos gracias muchísimas gracias señoría por el grupo parlamentario popular tiene la palabra la señora Cruz Duzmán gracias presidente ministro bueno la verdad es que era muy difícil resumir en tan solo diez minutos las inquietudes que tiene este grupo en cuanto al deporte y la cultura sirva solamente esta presentación bueno para para exponer cuáles eran nuestros principios en torno a la unidad territorial de España la igualdad y la libertad que deben de embarcar siempre las acciones de este ministerio de su intervención bueno pues tomó muchos puntos en común como el ámbito de intervenir en el ámbito rural patronatos igualitarios visibilidad de mujeres en las artes o sea lo tomamos como nuestro también y apoyaremos todas esas medidas y me inquietan por ejemplo la creación del instituto nacional de la propiedad intelectual parece que en todos los ministerios se están creando estos institutos no sabemos si están a ser diferentes oficinas por todo el territorio español si va a haber más institutos que institutos del INEM bueno me gustaría qué presupuesto van a tener o si lo puede asumir desde su propio ministerio todas las acciones que hay que hacer en materia de protección intelectual se nos han quedado muchos elementos en el tintero artes contemporáneas ayudas al cine nuevos creadores emprendimientos nuevas tecnologías pero bueno seguro que tendremos tiempo de tratarlos a lo largo de esta comisión si me gustaría detallar bueno otro tema que nos preocupa y que no nos ha dado tiempo de exponer es si este ministerio va a seguir con el acuerdo que se firmó el 30 de diciembre del 2019 en materia deportiva en el que se permitiría a comunidades autónomas participar en bueno en próximas olimpiadas o mundiales internacionales contra la propia España ¿no? como en el país vasco y en Cataluña y termino ya como terminé también mi primera intervención rescatando una tribuna suya del 2004 en la que hablaba sobre después de la reciente muerte de Norberto Bobbio político socialista italiano defensor del principio de la legalidad de la limitación y separación de poderes y oponiéndose a la tendencia autoritaria y antidemocrática de la mayoría de los partidos comunistas de su época en el que usted decía vivimos en un mundo voraz en el que sin duda interesadamente se confunde la lealtad con sumisión compromiso con togmatismo cuando no con sectarismo si de verdad lleva la práctica sus palabras contará con el trabajo y el apoyo de este grupo si el ministerio de cultura promueve la cohesión territorial y el símbolo de libertad estaremos a su lado seremos leales pero no sumisos tendrán nuestro compromiso si de verdad este ministerio se aleja del sectarismo y abre la cultura a la libertad y a la igualdad de todos los españoles y ya por último retomando también esa lealtad institucional con las comunidades autónomas hacer extensible la propuesta que nos hace la directora de la Alhambra para usar ese espacio como cualquier reunión formal o informal que nos hizo llegar el otro día de la Junta de la República gracias señoría muchas gracias por el grupo parlamentario republicano tiene la palabra el señor Margar gracias presidente ministro gracias por contestar algunas de nuestras reflexiones y preguntas de hecho se ha escudado un poco en lo que dice la constitución y en lo que dice la ley de hecho estamos acostumbrados a que los diferentes ministros hagan esto en todo caso el tema de la mauroba de la tauromaquia también se ha escudado usted en lo que dice la ley pero celebro que diga que trabajará para proteger para ir protegiendo la dignidad de los animales en todo caso nos encontraremos en este campo no lo dude un tema que no he podido comentar antes en la primera intervención que nos parece también importante y que apunto para hablarlo cuando usted lo crea conveniente el tema del IVA cultural creemos que es una cuestión fundamental no solo en como impulsar esta industria sino como elemento de democratización y universalización de la cultura facilitando a la ciudadanía su acceso a ello es cierto que algunos sectores del IVA cultural en algunos sectores del IVA cultural está ya rebajado al 4% pero entendemos que hay un sector como por ejemplo el libro digital que aún está al 21% y nos parece interesante fomentar este sector y este mercado el fomento del libro digital permite una reducción de los costes de edición y distribución que facilita la autogestión del propio autor en todo caso solamente apuntarlo y nada más la voluntad de colaboración de este grupo parlamentario es total y nada más gracias muchísimas gracias señoría por el grupo parlamentario Vox tiene la palabra el señor Ramírez del Río gracias señor presidente señor ministro respecto a su comentario acerca de las taifas evidentemente mi formación hace que utilice ese vocabulario pero mi visión es es exactamente esa las comunidades autónomas han sido un intento generoso de responder a problemas que tenía nuestro país pero por desgracia nos han conducido a una desigualdad terrible entre españoles han conducido a que un niño en unas partes de España tenga casi el doble de fondos para poder formarse que un niño en otras partes de España que un anciano en algunas regiones pueda conseguir un sitio en una residencia con muchísima más rapidez y varios años antes en algunos casos que en otras partes y consideramos que esa desigualdad entre los españoles es totalmente inaceptable también ha dado lugar a una inestabilidad política crónica que está dañándonos mucho como nación entonces sí nosotros consideramos que ha sido un intento generoso pero que no está conduciendo a los resultados que esperábamos respecto al tema de los derechos de los animales pues bueno los animales no son titulares de derechos lógicamente podemos hablar de las obligaciones de los seres humanos hacia en ese aspecto claro respecto a los símbolos nacionales que los hemos dejado un poco de lado pues la verdad es que sí consideramos que la bandera nacional debe estar en todas las competiciones nacionales consideramos que se debe un respeto que no se le está garantizando en estos momentos y que hay en muchísimos países tan democráticos como nosotros que tienen esos símbolos más que blindados y también bueno nos gustaría que se incidiera más en los deportes de invierno tenemos una sequía en ese aspecto que dura ya demasiados años y también en el futuro de nuestros deportistas que por desgracia bueno en muchos casos dan lugar a unas situaciones que consideramos que se deben atajar desde ya consideramos que no se puede dejar al albur y bueno veo que mi tiempo se ha agotado y muchas gracias por su atención muchas gracias señoría por el grupo parlamentario plural tiene la palabra la señora no caerá gracias gracias presidente gracias ministra ministro ha celebrado usted la discrepancia me alegro muchísimo y no es secreto para nadie que aquí hay mucha discrepancia por lo tanto espero que esto no impida que podamos vernos y poder entrar más al detalle sobre temas porque estas comparecencias no permiten poder tener respuesta a todas las preguntas hago una pincelada de nuevo solo a unas cuestiones que son importantes para nosotros antes permítame que me dirija al diputado del PSC Girouni Marc el PSOE siempre ha comprendido la plurinacionalidad dice por eso supongo que apoyan el 155 y encarcelan la disidencia política háganos un favor y dejen de contarnos cuentos reducirá el tipo impositivo del IVA del 21 al 10 a la prestación de servicios deportivos ha hecho usted también una pincelada pero nos gustaría tener mucho más detalles sobre si tiene previsto aprobar o no una ley de patrocinio y mecenazgo que otros compañeros también han comentado el Estado sólo aporta el 20% del coste del funcionamiento del CAR de San Cugat es evidentemente insuficiente está dispuesto a incrementar esta aportación y a cumplir el convenio publicado en el BOE en julio del 2016 ¿qué gestiones hará su gobierno para que se modifique la ley de costas y así evitar que muchos de los actuales clubs de Bela catalanes tengan que dejar de desarrollar su actividad y termino señor ministro permítame que le pregunte si sigue usted hablando de la no existencia de presos políticos y de exiliados y si así fuera esto probaría y me repito me remito a un tuit que usted escribió dirigido al presidente Puigdemont un tuit cortito por lo tanto sí que cabía matices esto probaría su delirio su ignorancia y su insensibilidad o todo a la vez termino con una frase que usted ha dicho y que me ha gustado y la digo en catalán la cultura y el esport son cosas de país sí això també ho diem al nostre país a Catalunya llibertat presos políticos exiliats moltes gràcies Gràcies senyoria Per el grup parlamentari mixto té la palabra el senyor García Adanero Bé Proseguimos Per el grup parlamentari vasco el jpnv el senyor Aguirre Tse Gràcies senyor president Muy brevemente porque no tengo más tiempo Una cuestión que no le he comentado antes que es una petición que mi grupo siempre la ha hecho y le voy a explicar porque no es ningún capricho cuando decimos aquello de Guernica Guernícara el Guernica a Guernica no es porque nos parezca que el Reina Sofía es un mal museo ni nada parecido todo lo contrario es una maravilla es porque se lo debemos a las personas que padecieron ese bombardeo que originó ese cuadro por parte de Picasso y creo que ha sido una petición que lo hemos hecho durante muchos años y lo seguiremos haciendo las respuestas siempre son técnicas porque no pueden ser de otra índole pero creo que es escudarse en una no definición verdaderamente justa y el argumentar en motivos técnicos cuando técnicamente sí fue posible traer de Nueva York aquí por lo tanto si de Nueva York aquí se pudo traer de aquí a Guernica se puede llevar perfectamente un único apunte para acabar el tema de la tauromaquia no es algo que me compita a mí pero solamente decir una cosa no nos engañemos esa ley se aprobó porque alguien decidió que aquello que era competencia de las comunidades autónomas no podía estar en manos de comunidades autónomas legislar algo que impedía que algunos pudieran ejercer lo que querían por lo tanto ¿cómo se consigue eso? elevando lo de rango convirtiendo en bien cultural algo que hasta entonces era competencia a nivel de protección civil y de cultura y de espectáculos competencia de las comunidades autónomas y se hizo de esa manera elevándolo como bien cultural para que no pudieran legislar las comunidades autónomas en esa materia independientemente de que gusten o no gusten los toros que ese es otro tema muchas gracias señor presidente muchas gracias señoría por el grupo parlamentario confederal de unidas podemos en común galicia en común tiene la palabra la señora Fernández Castañón gracias presidente bien llegado ministro gracias también por la exposición que ha hecho no son tanto preguntas como una invitación al diálogo y a la construcción colectiva lo que quería brevemente trasladarle rápidas una tiene que ver con el borrador del anteproyecto de ley de patrimonio del que hablaba el ruego viene recordemos que tanto horreos como cabazos tanto en Asturias como también en Galicia hay alguno en Cantabria todavía están exentos de IBI aunque a día de hoy tienen que seguir pagándolo y por eso se están cayendo son bienes que no son inmuebles son de almacenaje y además son patrimonio cultural otra cuestión celebro muchísimo que se reconozca el cine como algo patrimonial y por lo tanto que dispongamos también de archivo ahí le pregunto le invito a la reflexión el archivo que tenemos de radiotelevisión española que es muy rico y accesible para su visionado si también podemos reflexionar que lo sea para su uso cuando estamos hablando de obras de creaciones audiovisuales derivadas o que dialogan con ese archivo ya que es archivo de todas y de todos y bueno creo que sabe como cinefilo que es muy duro para las productoras poder contar con esas imágenes porque tiene una alta carestía hasta el punto de que televisión española tiene que acabar siendo colaboradora o financiadora de la obra también lo que tiene que ver con el cine y con me gusta lo que ha dicho no le gusta el término lenguas cooficiales yo que hablo una lengua que ahora mismo no es reconocida como cooficial pero sí como lengua propia y así lo dice la carta europea a recordar también que el acuerdo de gobierno se refiere tanto a lenguas cooficiales como propias para la producción de cine asturiano y de cine en aragonés dos cuestiones que tienen que ver con deporte una es sobre algo que se ha mencionado del sobrepeso infantil bueno creo que una buena manera de poder trabajar en esa clave es recordar que las ciudades también los pueblos son para las personas más que para los coches y propiciar espacios porque hay muchos teóricos que nos dicen que los niños y las niñas han sido expulsados del espacio público de las ciudades porque los coches tienen que circular por ellos con lo cual promovamos también y eso también es cultura otro tipo de urbanismo y le quería preguntar no para que me responda ahora que piensa acerca del arbitraje participativo puestos a hablar de algo que no sea exactamente estar compitiendo siempre en el deporte solamente un apunte más la cultura no necesariamente nos hará libres lo que nos hará libres porque la cultura también nos puede hacer esclavos y esclavas lo que nos hará libres será garantizar como un derecho su acceso en la mayor diversidad posible para que tengamos herramientas que nos generen libertad así que con esa intención esperamos tener mucho diálogo con usted gracias señor ministro gracias señoría por el grupo socialista tiene la palabra el señor Lamuá muchas gracias presidente respondiendo a la interpelación directa que se me hacía ya como representante del PSC ya no ni como portavoz del grupo socialista el PSC aquí siempre en cualquier lugar lo que defenderemos es el diálogo el entendimiento y la comprensión y empatía entre todas las partes que estén representadas dicho esto es curioso señor ministro habrá observado que son los grupos más radicalizados al lado y lado del espectro nacionalista de nuestra política los únicos que han reducido o que han rehuido el debate de tema principalmente centrado en cultura y o en deporte para recabar o para anclar en temas generales que poco o nada tenían que ver con su comparecencia o con lo que esperábamos que usted viniera a hablarnos aquí hoy hay que remarcar también que escuchar portavoces sensatos y coherentes independentistas conservadores de todo tipo que han hablado de la manera en que era habitual comportarse y mantener los debates y comparecencias de gobierno en esta comisión ha sido también una grata sorpresa que debemos remarcar así ya lo ve transite como le decía entre un escila verde y un caribdis amarillo también como pueda que le intentaremos le intentaremos ayudar mire mañana usted lo ha dicho la primera oportunidad que tenemos de hacer un bien por la cultura y el deporte en este país es empezar a andar hacia unos nuevos presupuestos generales del estado que eleve otra vez cultura y deporte al rango ministerial y no de secretaría de estado y tenemos la primera oportunidad como decía mañana en la votación del objetivo de estabilidad presupuestaria y acabo solo con una frase mire en este país admiramos los amadises de gaula pero quienes nos roban el corazón usted lo sabe son los quijotes y yo le quería decir que su intervención su segunda intervención ha sido menos ordenada pero ha sido próxima ha intentado atender a todo el mundo como muchas veces a algunos de los comparecentes les cuesta hacer así que sea usted quijote que es lo que roba el corazón en este país y sea usted tan cercano tan amable y tan dispuesto a la colaboración como nos ha enseñado hoy señor ministro que a todo ello ayudaremos en todo lo que podamos gracias gracias señoría tiene la palabra el señor ministro muchas gracias presidente con la venia agua para el presidente dejo esta parte para una escenificación de la eutanasia perdónenme señor ministro bueno yo no sé qué decir ahora bueno voy a intentar ahora sí seguir el orden de las intervenciones y decir algunas cositas y cerramos si les parece con un intento de responderles algunas de las cuestiones bueno yo soy muy parte de las efemérides creo que esa es una tarea también que tenemos que hacer tenemos en el horizonte algunas concepción arenal en las próximas semanas Miguel del Ives una exposición en la biblioteca nacional que será muy interesante tenemos un proyecto también para el segundo semestre para Perdegal 2 y darle otro empuje por cierto no solo en Madrid sino también queremos hacerlo con Gran Canaria con su ciudad natal con Santander con Logroño un poco las ciudades donde estuvo el autor el gran autor de los episodios nacionales y también con el presidente Azaña es decir tenemos y vamos a estar muy pendientes también de los más remotos yo creo que eso es interesante también de la España heterodoxa de los españoles heterodoxos que decía peyorativamente con elegancia pero peyorativamente Menéndez Pelayo es decir cuando pensemos en cinco siglos atrás pues a lo mejor hay que acordarse también de Juan Luis Vives que fue expulsado de este país entonces en la estructura que tenía y que era un universal español valenciano es decir de toda también esa tradición de para ciertas posiciones reaccionarias y de la derecha digamos más conservadora pues malos españoles pero que en realidad eran grandes españoles si quieren desde Luis Vives por terminar pues Antonio Machado que he recordado ahora por tanto yo estoy muy partidario de eso y si tiene a bien pues si se me pasa alguna efeméride me la recuerda que yo la tendremos en cuenta la señora Cruz pues bueno yo creo que el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual lo que pretende es desde una visión del gobierno de España es decir con ese carácter alto estar muy pendiente de los derechos de la propiedad intelectual que yo creo que es algo que además nos exige Europa y que yo creo que es importante también reforzar ¿no? una reflexión también sobre todo tema polémico que es este de las selecciones autonómicas lo que se dice no es lo que han dicho algunos de ustedes que se dice a mí no me parece mal que haya selecciones autonómicas sería una cosa casi antinatural es verdad que se exige en el ámbito del deporte tener una liga propia y yo también les digo yo prefiero la liga que tenemos con un Real Madrid-Barça el domingo a mí me gustaría que eso siga así pero es verdad que se pueden tener ligas propias y se pueden hacer y se pueden ensayar distintas opciones pero bueno esa es mi posición lo que se dice es que las selecciones autonómicas tengan un recorrido yo creo que eso es compatible perfectamente no solo compatible es una derivada del estado autonómico y por cierto aprovecho el estado de las autonomías no es un intento generoso es una descripción de España es que yo creo que a veces las posiciones más tradicionales voy a decirlo así creen que España tiene una única forma una única visión solo cabe una visión y entienden que el estado de las autonomías fue un gesto generoso de Madrid hacia el resto de territorios cuando la realidad es al revés es que la realidad de España de la España como la entendemos y como creo que es desde un punto de vista descriptivo es una realidad plural y es España los territorios de España y no es la uniformidad que hubo durante tanto tiempo que por cierto nos llevó a situaciones muy trágicas en realidad la guerra civil si uno piensa por qué llegamos a la guerra civil tuvo que ver con eso con el no reconocimiento y con esa tensión entre uniformidad unidad una sola España y una España digamos que podía derivar en la independencia de sus territorios y entonces la fórmula del 78 del estado autonómico es una fórmula integradora es una fórmula que consigue reconducir ese viejo conflicto histórico como pasó con otros antes se me ha hablado de la laicidad yo soy un defensor de la laicidad de hecho soy secretario de la laicidad pero es que claro es que la España constitucional es una España una España que debe tender a la laicidad entendida como neutralidad es decir como una posición donde el estado al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios es decir el estado es neutral frente a las distintas concepciones del bien o a las confesiones religiosas y esa fue otra gran solución de la constitución yo antes decía al compañero es que republicana no es que estaba yo repitiendo la constitución como una especie de arma de escudo para defenderme y decir bueno lo que digo es que la constitución hay que leerla tiene muchas posibilidades de verdad o sea yo creo que a veces no nos damos cuenta del potencial que tiene y de las posibilidades que da para que nos entendamos mejor o sea no para leerla ni en un sentido restrictivo pero tampoco es verdad que en un sentido digamos que lo permitiera todo pero creo que tiene posibilidades pero el estado de las autonomías está en la constitución es más España es no es que España es el estado autonómico quiero decir suprimir el estado autonómico no es una opción esto es un debate doctrinal pero es atacar la constitución no es una opción otra cosa es que se me diga no pero hay que mejorar la coordinación las lealtades hay que definir mejor las competencias de unos y otros hay que bueno todo eso se puede pensar pero la idea del estado autonómico de la España autonómica es insuprimible conceptualmente hacia donde nos lleva a la España uniforme a la España una grande y libre a la España no 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 eso no es España España es abierta amplia por eso ganamos tanto por cierto ganamos con una selección española donde la mayoría era del Barça no es mi deseo pero pero reconozco que ganamos el mundial con una mayoría de jugadores del Barça pues eso es lo que me gusta a mí magnífica por eso bueno voy terminando el señor Margal no está bueno la señora señora Ramírez Ríos le he respondido bueno yo sí creo que esto de los deportes de invierno hay que tomárselo en serio yo creo que esto lo estamos pensando en el Consejo Superior de Deportes bien incluso ya veremos si no anticipamos alguna buena noticia en ese sentido y luego también el futuro de los deportistas nos preocupa no solo en la ley también en la relación con el Comité Olímpico Español hay iniciativas que ya están consolidadas o sea que no me las voy a atribuir yo que pretenden dar una salida digna a los deportistas cuando dejan de serlo muchos de ellos muy jóvenes y también la ley del deporte pretende que se combine esa doble carrera que sea la deportista y la universitaria y cada vez nos encontramos más en esa situación yo el otro día que estuve viendo por cierto estuve viendo la final televisada por Televisión Española de la Copa del Rey de baloncesto en silla de ruedas el primer ministro por cierto de deporte que ha ido a una final de baloncesto en silla de ruedas Copa del Rey muchos de los que estaban ahí son estudiantes universitarios las jugadoras del Barça de fútbol que es un equipazo por cierto que está años luz del resto bueno pues las jugadoras del Barça muchas de ellas son estudiantes universitarias es decir eso tenemos que seguir porque es la manera también de que cuando terminen su carrera universitaria puedan desempeñar su profesión en muchos casos muy jóvenes la discrepancia es consustanciada el ser humano y el disenso y cuando hablamos de consenso que yo soy muy defensor del consenso al consenso se llega desde el disenso es evidente pero para eso tenemos que dialogar y poner de nuestra parte todos y poner de una forma constructiva y de una forma y saber que no podemos tener toda la razón y que los programas máximos son incompatibles con el programa del otro porque si el otro también presenta su programa máximo pues no llegamos a ningún sitio con lo cual yo creo que la discrepancia está muy bien no solo está muy bien es necesaria está en la condición humana en la política en todos los ámbitos pero la discrepancia tiene que estar pensando también en entenderse y yo creo que ese es el camino adecuado por cierto vamos a hacer un esfuerzo lo he dicho antes a lo mejor ha pasado desapercibido por ayudar también al archivo Tarradellas en el monasterio del Poblet que es importante y luego al portavoz del PNV yo le diría que yo entiendo esa demanda es más no es exclusiva está aquí también nuestro secretario general de Cultura y el director general de Bellas Artes y sabemos que recibimos todos los días todos los días no pero recibimos muchas veces peticiones de los territorios para que vaya un cuadro que tiene que ver tal pues la gama de Elche con Elche el Guernica pero es verdad que hay un criterio técnico superior que es la regla general no significa que no admita excepciones pero que es la regla general que es proteger el bien y que trasladarlo y tal pues supone unos riesgos cuando ahora afortunadamente las comunicaciones permiten que podamos disfrutar del arte casi por toda España de forma muy muy fácil e incluso puede ser una buena excusa para venir a Madrid o el Guggenheim puede ser una buena excusa para ir a Bilbao quiero decir que eso es lo que creo que hay que seguir cultivando que nos tengamos buenas excusas para ir por España y para disfrutar de todo el patrimonio español y la verdad que a la portavoz del grupo Unidas Podemos Hernández Castañón que somos viejos conocidos de la tele de los debates de televisión como Guillermo Díaz la verdad es que lo que ha dicho lo comparto todo y además no solo lo comparto me lo llevo de deberes algunas cosas porque algunas no las sé por ejemplo lo de los orreos no lo sabía con lo cual me lo llevo a ver qué podemos hacer también lo del cine y el archivo de televisión española creo que hay que darle un impulso el otro día visité la exposición fotográfica de la agencia EFE que si no la han visto les recomiendo la agencia EFE tiene también una cantidad que además es la historia viva de España de los últimos cuarenta años y efectivamente sí el derecho es el derecho de acceso a la cultura creo que eso forma parte de la idea del Estado social y democrático de derecho y tenemos que trabajar en ese sentido y a mis compañeros del grupo socialista al señor Lamoy que he hablado en la última intervención agradecerle sus palabras no sé si soy Quijote tampoco está mal ser Sancho la combinación está bien los dos pero bueno acabar con una referencia Cervantes me parece que es una buena forma de acabar una comisión de cultura gracias 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 a todos gracias 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 señor ministro gracias señorías creo que hemos cumplido bueno algunos casi no las labores encomendadas gocemos pues de las dulces vísperas de las serenas horas del final del día señorías buenas noches se levanta la sesión